Eres burde, polémico. ¿Te gusta? ¿Es algo que buscas? ¿O es una consecuencia simplemente de lo que tú haces? Bienvenidos a otro episodio de Más de 99%. ¿Cómo están, muchachos? Buen provecho, feliz día, felices mañana. Felices tardes, felices noches. Y están trabajando. Te tengo la nueva. ¿Cuál es la nueva? Trabajan y nos escuchan. Ah, mira, abrazo a la comunidad de Deliveries que nos están vacilando el podcast mientras están haciendo sus entregas. La gente de Amazon. En Amazon se ponen a escuchar el episodio. Mientras están empacando vainas, 99% y tal. Y se van riendo. Me han dicho. Se ríen como locos con los audífonos puestos y los al lado como que estoy diciendo. ¿Pero cómo así si nosotros nos damos risos? Es verdad, pero... Los payasos. Sí, y somos mal influencers. No somos influencers. Somos mal influencers. Te mal, le influenciamos. Te influenciamos mal. No te influenciamos. Pero bueno, no importa. Sí. ¿Están bien? Mi nombre es Abelardo. Mi nombre es Israel. Y felicidades. Sí, a veces. Porque... Ya te voy a decir por qué. Sí, estoy claro. Ya te voy a decir por qué. Lavaste el carro, bien. Me gusta. Lavaste el carro y ya llevabas como dos semanas que no querías lavar el carro. Estabas a jugar de pasado. Fino. Es como hacer la cama. Que es la primera tarea del día. Y tú dices, bueno, hiciste la cama algo tan tonto. Puede que tu día mejore gracias a que hiciste la cama. Y limpiaron el cuarto. Estaba lleno de polvo esos lugares. Y no polvo de... Sí, tú sabes. No, no, no. Que le prendan una luz esa de neón para que tú veas... Mira, aquí tengo una vaina para... Papi, yo tengo afeitadoras por todos lados porque siempre hay que estar podado. Señores, maicocos, la afeitadora de bolas más efectiva que existe. Afeitadora de bolas. No te corta. Maicocos. En Chile le dicen a las bolas coco. Pero de pana, marico, la vaina funciona el pelo, huevón. No te corta. ¿Sabes cuántas veces uno está buscando una afeitadora de bolas efectiva que te deje esa vaina con piel de bebé? No anda todo marcado ahí, hermano. No, no, no. Ahorita es... Estiras esa piel. No, y las evitas no sé qué. O el jevito. O el jevito también. O el jevito. Entre jevitos. Exacto, los jevitos también. Sí, sí. Un descuento de 9.9%. A los que pongan este código que está aquí abajo, 99%. En la descripción, ahí le dejamos la cuestión. Chile, México, Estados Unidos y Panamá. Panamá, loco. Y con eso invitamos a nuestro... No, no se dice así. Tenemos a nuestro invitado, loco. Chá, déjame presentarlo a mí. Tenemos a Israel. Es verdad. Es verdad, porque imagínate, qué raro si yo vas presentando a Israel. ¿Verdad? Por el nombre. No, de verdad, y ya tenemos historia con eso que te etiquetan en los posts. Nah, huevo, nada. Me da una vergüenza cada vez que te etiquetan. Yo digo, coño, ya se va a rechar otra vez. No, a mí me putean a veces. ¿Te arrechas tú? No, chico, yo nunca me cago de la risa. A veces me putean. Mira que no sé qué manejo. Señora, pero suéltame el brazo. De verdad. Y a ti te mando a manejar y quemar un tremendo temazo. No, es que eso es lo que pasa, es que nunca me ponen Israel. A él le ponen, es al revés. Siempre se equivoca en mis posts, pero en los de él. Eso significa que mi nombre sale primero. Coño, la madre, es verdad. Oye. Bueno, sí, es verdad. Voy a revisar el algoritmo. La gente, la gente, la gente. O sale primero Israel, el país. También. También, también. Puede ser. O sale... ¿Qué? Ese. Médico, ¿por qué 99%? Porque nada es perfecto, hermano. Siempre hay un chance de... Nada es perfecto. Siempre hay un genio de marketing que se le ocurrió esa vaina. Este pana. Wow. Duro. Tú sabes que yo siento que... Yo trato primero de preguntar el nombre del podcast, ¿no? Porque según el nombre, yo puedo proyectar más o menos por dónde van a ir los tiros de la vaina. No estamos de acuerdo con el 1% que domina el mundo. También. El 1% de la gente. Somos el 99%. Aparte del pueblo, pues. Vamos a decirlo así. Vamos a bañarnos de pueblo. Exacto. De pueblo. Listo. Mira, empezamos esta vaina con un chocito diplomático. Así lo vamos a empezar aquí. Coño, hermano, qué pinga que viniste, pana. No, hermano, gracias. Gracias. Yo quería venir. Es más... Pero bien poco. No, no, no. ¿Sabes algo? Yo me iba a autoinvitar. Ok. Yo les iba a escribir. Sí, coño, marico, invítenme, pues. Yo quiero estar ahí porque me parece que la están partiendo y están haciendo algo fino. No, y la partimos en todos los sentidos. Usted rompe vasos, rompió todos los shots. Todo. Marico, los shots los rompió. Tenemos unos shots así burdelacras. Mira, arachísimos. Que unos bichos que costaban como 500 dólares, nos los regalaron. El de él lo partió, el mío no. Pero bueno, mejor. Bueno, yo mismo sí no pío a Aino. Lo peor es que sí cuesta... Marico, son unos artistas que hacen unos... O sea, le dedican a hacer shots. Ajá. Y, marico, son unos shots así hechos así a media mano, con las manos, con los pies le hicieron... Y, coño, nos podemos pedir más porque después se van a rechacar los shots. De bola, no, no. No, como tú le dices. Lo tienes guardado. Mira, rompí un shot de 500... No, no, no. Tú no puedes decir eso. No, no, no. Los shots están guardados. Bueno, salud, hermano. Salud, hermano. Salud, hermano. Gracias por invitarme, de verdad. Lo agradezco mucho. A ti por venir, güey, por tomarte el tiempo. Te vas que sí, mañana. Hoy, mañana. De aquí. Veníte despotazo. Mañana, voy y vengo. Yo vengo, voy y vengo cada rato, pero, coño, ahorita... Por eso te dije que me dijiste para venir el miércoles. Y dije, no, yo voy antes de irme porque de verdad quería estar aquí. Y créeme que en nuestras conversaciones de las camas, cuando dormimos juntos, habíamos hablado de traerlo. O sea, hablas paja, marico. Es verdad, marico, ya se nos acabaron los invitados. Te lo juro. Este marico anda por ahí. Bueno, rescátalo ahí a ver si... Te lo juro, hermano. ¿Será que le decimos? No, pero así lo habíamos dicho, coño, aquí en Metalo. Claro. Aquí estoy, aquí estoy, hermano. Bueno, ya está aquí. Coño, quiero agradecerte por todo lo que estás haciendo en las redes del maltrato femenino. Es arrochísimo, hermano. Gracias, hermano. Es arrochísimo. Lo sigo con cariño porque es una de las banderas que defiendo, de verdad, con mucha honestidad. Que lo hago y sin esperar nada a cambio, sin... Creo que cuando tú te metes en ese peo y a luchar por algo, sobre todo por los que no tienen voz, y ves que logras cosas. En realidad, y tú ves que la gente te escribe como con una esperanza de que los ayudes, coño. Ya se crea un compromiso bien fino ahí que tú dices, bueno, independientemente de lo que hagan las redes, esto está funcionando y lo tomo con mucho respeto también. ¿Y en qué te vas al momento de escoger qué caso vas a hacer? Coño, eso es una buena pregunta. A hacer, hermano. Y no me lo habían hecho nunca. Marico, eres inteligente. No, mira. El tipo inteligente del podcast, por eso yo hago el podcast con él, hermano. No, mira, mira, exacto. No, mira, primero, obviamente, cuando las posibles víctimas me contactan, chequeo que haya una denuncia o estén dispuestos a denunciar. Porque yo no soy un ente que hace justicia. Yo sencillamente soy una voz de los que en algún momento la necesitan o no conocen los procedimientos judiciales para defenderse. Y lo que hago es que exista la víctima que tenga la denuncia o que quiera denunciar de que existan evidencias como fotografías, videos, que ustedes ven muchas veces que el tipo lo publicó dándole los golpes a la chama o que existan testigos, que existan todos los elementos como para... Me cuido mucho de no exponer a alguien que realmente a lo mejor la mujer sintió celos por otra persona y lo acusa de un maltrato, que también he visto muchísimo. Entonces, como que tenga todos los elementos que tú dices, bueno, mira, aquí sí hay un caso de violencia y lo publico. Y eso cuando se hace, digamos, de conocimiento nacional o de conocimiento público, de alguna manera le prestan una atención especial. Y eso me hace súper feliz porque creo que he ayudado a mucha gente en estos últimos dos, tres años. Y ahorita, por ejemplo, no sé si han visto que estoy haciendo un proyecto que se llama Periodismo Descentralizado, que entonces vimos cuáles son los médicos falsos, que también un montón de médicos... Es un peor hecho ahorita, ¿no? Hermano, es una locura porque no solo hay médicos como un odontólogo que te puede dañar tu salud bucal, sino además, imagínate, uno de los casos era un neurólogo, neurocirujano, pediatra neurocirujano. Entonces, imagínate, el tipo ni siquiera era médico, ni siquiera era pediatra, mucho menos era neurólogo y neurólogo pediatra. O sea, tratando niños, haciéndole encefalogramas, dando diagnósticos equivocados, recetando medicamentos con recipios falsos. Entonces, es como que siempre digo que es muy chévere las redes, es muy chévere de crecer y tener seguidores y que te reconozcan y te pidan una foto. Todo eso es bonito, pero sí siento que hay que tener tu lado de que dices, esta responsabilidad que tengo, tengo que darle un espacio a alguien para ayudar. Entonces, siempre estoy tratando de, independientemente, de joder por las redes, de tener un espacio para ayudar a la gente. ¿Cómo le brindas valor a la sociedad también? Sí, una semillita ahí que marcas tú en algo. Exactamente. Coño, qué rechazo. Yo soy súper aburrido en las entrevistas, así que necesito que me ayuden. Esto no es entrevista. Bueno, en las conversaciones, pues, soy un aladillo. Sólo que hasta sí se publican. Sí, sí, soy súper serio, entonces me cuesta un poquito salir. No, somos serios. La gente la piensa que vienen para acá. No, me dio risa. Esto no da risa. No somos comediantes. Yo doy risa, pero lo aburrido. Bueno, tú sí eres comediante. No, yo no soy comediante. Claro que sí. No estoy estando. Ay, me imagino que tienes un team que te respalda, que está ahí contigo en todos estos casos. Bueno, en los de Maltrato de la Mujer soy yo solo. Tú eres tú solo. Pero en el de Periodismo Descentralizado, es un equipo de seis periodistas de investigación que tengo trabajando exclusivamente con este proyecto. Y en este peo de todo esto, de exponer, ¿tienes gente del gobierno que te está ayudando para las denuncias y eso? Bueno, eso está chévere. Esa pregunta está interesante porque, como te dije, cuando lo hago público, y lo que me gusta, lo que me gusta que está pasando es que ya yo, cuando empecé, era como algo muy nuevo. Alguien en las redes sociales exponiendo gente de maltrato y ahorita todo el mundo denuncia. Y eso me gusta porque creo que, de alguna manera, no pretendo que se me reconozca como que ese legado fue mío, pero sí creo que ha tenido alguna influencia, que la gente ya no tiene miedo, las mujeres maltratadas y ellas mismas publican su foto. Mira, me acaba de pasar esto, me acaban de pegar, me partieron la boca. Entonces, creo que inclusive los entes del Estado, como es Fiscalía, como es ICPC, le están prestando atención a estas denuncias en redes. Y yo creo que eso, entre todo, es maravilloso porque creo que, como te digo, te saltas un montón de burocracias, de cosas que a lo mejor las mujeres iban a denunciar y quedaba su expediente ahí y no le paraban. O sea, eso hace su río solito. Hace un río. Bueno, mira, yo creo que no solo funciona en Venezuela, en cualquier país, en cualquier país, donde los casos son de connotación pública, las autoridades le prestan una atención especial. Sí, eso me he dado cuenta, por lo menos aquí en Miami también funciona así. Sí, aquí funciona así. Bueno, de hecho, tengo un caso acá. Ah, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Lo viste, que me contestó la policía de Miami-Dade y me dijo, no, ya el caso lo tiene. O sea, cuando el tema toca en las redes sociales y se vuelve viral, las autoridades le prestan una especial atención. Claro, pues mucha gente, me imagino, enviando DMs, enviando el video. Mira, ¿qué pasó aquí? ¿Pueden hacer algo? Sí, es importante hacer ese ruido porque, bueno, no sé si lamentablemente, pero funciona así, bueno. Funciona. Hay que ser, el que tiene, o sea, el que tiene seguidores tiene una puerta que muchos no tienen, weón. Así es. Y me imagino, na, bueno, tienes que ser burde valiente porque ya has recibido amenazas de parte del demandado. Sí, no solo del demandado, anónimas, de los familiares. Sí, eso es a cada rato, pero yo creo que nadie que logró algo trascendental en ayudar a alguien no ha tenido que tomar decisiones valientes. A mí la gente me pregunta, mire, ¿y te da miedo? Pues claro que me super caga, entiendo. O sea, yo ando a veces solo, ando con mis hijas. Obviamente a veces siento temor, pero, como te digo, a veces ese temor estoy en mi casa y me llega una foto de una niña de 16 años que el novio la arrastró y le partió la boca y le sacó un diente de un golpe. Y yo digo, bueno, ya, ¿cómo no la ayudo? ¿Cómo la dejo ahí? ¿Cómo no le echas una mano a una niña que está jugando a ser mujer y de repente recibe una paliza por un novio de 25, 26 años? Entonces digo, no, que sea lo que sea, pues, pero estoy en esto y voy a seguir para adelante. Claro. Para adelante, no para atrás. Yo me imagino que hay también casos tipo, ¿tú viste el de Johnny Depp? ¿El de Johnny Depp? El de Johnny Depp. Ah, sí, que la mujer le pegaba a él. Sí, pero primero fue que él le pegaba a la mujer. Tengo entendido. Que primero fue como que el tipo le pegaba a él y después se descubrió que la tipa era la que le pegaba a él. ¿No te llegaba un hombre que lo abusan? Sí, tú sabes que en estos días cuando traía a Gail por acá, tú sabes que ahora para sacar los permisos de viaje en los tribunales te hacen una videollamada para validar que el papá te dice, mira, soy el juez tal y te estoy llamando para validar que le diste un permiso a tu hija para viajar y llamaron a Kerle aquí también. Y el juez cuando me hace la videollamada me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, bueno, o sea, no. Sí, me parecía conocido, pero no. Y era un caso así parecido que la mujer lo denunció por violencia y realmente él tenía el video y la foto que la mujer le partió la cabeza. Él era el que había sido agredido por la mujer, la mujer picualante, ¿no? Y lo denunció, pero después se pudo demostrar que era él el agredido. Era el calacra. Sí. ¿Qué bola el momento de...? A mí Claudia me pega y yo aguanto. Ella es inteligente, me pega por la barriga. ¿Para que aborte? Bueno, déjame marca. Porque ahorita los hombres están embarazados por los emojis de WhatsApp. Es burda de delicado porque hay también muchos casos donde mujeres como que denuncian a sus parejas diciendo que le hicieron cosas o lo que sea y no fue así. Y me refiero al caso, por ejemplo, cuando se hizo lo de los estrupos o de la vaina. De que... O sea, ¿qué evidencia uno tiene para saber si la vaina es verdad o no? En cuestiones de... Me obligó a hacer algo, me violó. O sea, por ejemplo, hay una persona conocida que se tuvo que ir de Estados Unidos porque la chama dijo que no, que me... Como que me emborraché o algo así y tuvieron sexo y después como que la chama lo demandó pero el chamo dijo, marico, ¿no? Eso fue lo... O sea, pasó y marico y se tuvo que ir al país sin haber hecho nada. Claro, son cosas sumamente difíciles de comprobar, sobre todo. ¿Tú sabes cuáles son los que más me frustran? Los niños abusados. Normalmente, abren, levantan su voz cuando son adultos. Entonces, imagínate alguien que te dice, mira, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Que te dicen, mira, tengo 25, 30 años y mi tío, mi mejor amigo. Porque normalmente el depredador sexual está dentro de la familia, se gana la confianza. No es que va pasando por una calle y lo agarran. Eso es muy poco. Sí pasa, pero muy poco. Normalmente, los abusos infantiles es el primo, el amigo, el mejor amigo de la mamá, del papá, alguien que se ganó la confianza, sedujo a la familia y termina abusando. ¿Y tú sabes por qué no son denunciados? Porque la familia prefiere callar porque sienten una culpa tremenda de que ellos mismos le entregaron el niño al depredador sexual. En bandeja de oro. En bandeja de oro. Eso lo he visto en estos años muchísimas veces. Entonces, muchas veces son adultos y quieren hablar y quieren contar. Es muy difícil de probar. Con el tema del... Yo tengo algo claro y se lo digo a los varones. A veces hay una tentación chévere porque ves niñas de 17 años con unos cuerpos de locos y vestidas y no solo eso, sino sexualizadas en las redes sociales y digo, brother, es sencillo, es menor de edad. O sea, no te metas en eso porque si, aunque ella haya querido y si no tiene el consentimiento de sus padres y tú tienes relaciones sexuales o actos lascivos con ella, vas a ir preso. Esa es la verdad. Y con respecto a las mujeres, también hay una línea muy delgada, también difícil de probar de que, bueno, yo trato como de enviar un mensaje sobre todo de educación a los hombres. No es no, hermano. O sea, no es no. A veces, no sé, pasa algo que chancean por Instagram y todo lo demás y después salen y llega y la mujer está tomada y tiene relación y después ella denuncia y tiene el derecho a denunciar. O sea, en el acto sexual, si ella no quiere, no quiere. No es no. Y lo que, mi experiencia es que casi siempre es en el acto sexual donde le dicen, donde ella dice que no y ella dice, ya estamos aquí, ya hablamos de sexo, ya tomamos, ya salimos y sí. Y ella dice no y él dice sí. Y esos son la mayoría de los casos donde los varones no entienden que es una violación. Y que tú dices, bueno, pero es que ella vino a mi casa, sí, porque ella ha venido a tu casa no significa que te haya dicho que sí para tener relaciones sexuales. Es un tema bien complejo y yo creo que educación para los dos lados, ¿no? Para las mujeres aprendan a cuidarse también y como a veces de no exponer su vulnerabilidad estar solas en lugares donde pueden ser vulneradas y los varones a decirle que hermano, cuando no es no, pues. Y hacer insistidera. ¿Cuántas veces no te va a haber pasado a ti o no, que tú crees que vas pajón y no te pasa, Y no pasa. Y uno va para atrás, ¿sabes? Y estás a esto. Hermano. Estás a esto. Pero estás aquí a esto. Estás a un centímetro. En tu cabeza, aquí. Exacto. La película, la película. Sí, sí, sí. Y nada que ver. Y es mejor decir, bueno, está bien, ya. Ya, y quedas como un príncipe. Sí, sí, quedas como un príncipe. Es más, puede que se enamore y todo después, qué coño, qué bello que no hizo nada. Tú sí ves películas de... Sí, es una película, ¿viste? Qué romántico. La película de Disney. Sí, sí, sí. Qué bello. Ay, sí, qué bello. no lo hizo nada. No, chico. Pero, marico, sí, hay una... O sea, por lo menos cuando es físico hay evidencia, bueno, pero después de ahí... Si no hay cámara, si no hay algo, una prueba, es muy difícil probar. Pero alguna vez has tratado de tener empatía con esos casos? O sea, ¿alguna vez te has imaginado que salgas con una mujer? Y fíjate, esto va a parecer un chiste porque lo primero que hago cuando propongo este ejercicio los hombres se ríen y dicen ¡Ah, no soy marico! Y tal. ¿Te has imaginado que salgas con alguien? Ya eso me dio risa. Ya empezaste. Que salgas con alguien y no te guste la tipa y la tipa te obliga a tener sexo. O sea, en contra de tu voluntad. O sea, y te despiertes en la mañana y digas... O sea... Yo creo que hay trucos. Hay trucos para salir de ahí. Bueno, no, claro, claro. Pero te apuesto... Yo siempre le digo para mío que me llame o algo así. No, tengo que ir para no sé dónde. ¿En serio? ¿Te ha pasado? O cuando... No que me está obligando a tener sexo, pero me da la idea como seguir, pues. Claro, claro. Exacto, exacto. Y me imagino que viceversa a las mujeres también. No me ha pasado. Capaz llega a los besos pero no a... Mira, ¿sabes que ahorita dijiste una vaina clave? Pero creo que sí puede pasar más fácil para la mujer. La mujer sí puede pasar eso de que se pueda arrepentir. O sea, este ejercicio que me diste, eso sí le puede haber pasado a una mujer. Yo voy a hablar conmigo. Vea, pero yo te digo algo fuera de machismo y todo, yo creo que a los hombres también nos pasa. Sí, sí, sí. Totalmente. Y aquí tú creías que te iba a gustar y después no te guste y vas para atrás. Eso sí. Que pasó algo que pensé que me iba a gustar y después dije nada. Exactamente. Ahorita necesitas algo clave, weón, de que las mujeres que se tienen que cuidar y es como que triste, weón, que tengamos que decir eso. Horrible. ¿Me entiendes? Horrible. Yo que soy papá de niñas, marico, me parece espantoso de tener que decirle... Mira, ¿sabes qué? Y te interrumpo para contarte esto antes de que se me olvide. Mi hija de 17 años, yo le digo, ya sale una fiesta y le digo, mira hija, si te gusta un chamo y te quieres dar los besos, dátelo en la sala delante de todo el mundo. No importa que vayan a decir que tú eres fácil o que tal cosa, no me importa. Prefiero que lo digan a que por cuidar una reputación que te debe saber a culo, te metas en un cuarto y te obliguen a hacer algo y te cambien tu vida para siempre. Entonces prefiero que si te gusta el chamo te des los besos en la sala. Entonces, es triste, es lo que tú dices, tener que decir eso, tener que decir a las mujeres que tienen que cuidarse, no se pongan solas, pero pasa. Pero pasa, pero es un marico que le digas. Marico, yo te invito a hacer una encuesta. Todas mis amigas, todas han sufrido un episodio de abuso, de violencia o casi fueron violentadas o casi fueron abusadas. Es que la violencia verbal puede ser hasta peor, weón. Sí, total. Es heavy. Y hay muchos depredadores que saben muy bien manipular. Claro. Hay una gente que me pasó cuando vi todos los casos, ¿te acuerdas? En Twitter que pasó toda la exposición. Los artistas. No solo artistas, vi gente conocida como de mi ciudad que los casos eran cinco jevas, cinco mujeres hablando de la misma persona y de cómo las manipulaban. Y los tipos son expertos. Pero tú sabes que hay un argentino que se llama Pablo Salum que está haciendo un trabajo increíble. Él está trabajando desde Argentina y ya logró hacer una ley en Argentina, una propuesta de ley que se aprobó y ahora se está, ya fue aceptada en México y vamos a trabajar para ver si logramos meter en Venezuela sobre las organizaciones coercitivas. Las organizaciones coercitivas normalmente es un líder. A veces son más, a veces es un grupo, pero muchas veces es una sola persona y que agarran a las víctimas vulnerables, mujeres que tienen problemas, depresiones, ansiedad, están devastadas emocionalmente y las agarran, las aíslan y las abusan de ellas sexualmente. Son vulneradas, sobre todo las mujeres son muy fácil, son presas fácil para este tipo de predadores. Y los casos son asombrosos. Ahorita tenemos uno en Venezuela de una organización coercitiva en Maracay que crearon una casa cultural y todavía hay personas allí, todavía hay personas que están dentro de esa secta que estamos haciendo un trabajo importante para poder desmantelar eso. y les decían cosas como de que la comida nada es individual. Entonces, si vas a comer, todo es en la mesa y tienes que tomar de la mesa de todo, igual el sexo. El sexo no puede ser individual, siempre tenía que ser en grupo. Los tenían apartados de su familia, que es una de las cosas, una de las características de estas organizaciones coercitivas. Te separan de los grupos para que pierdas la racionalidad, pierdas el libre alberdrío de las cosas que debes hacer y no te imaginas la cantidad de mujeres que son abusadas y no se están dando cuenta que están siendo abusadas y se dan cuenta años después. Y pasa algo porque cuando hablas de este tema la gente dice no, pero ya sabía que estará loca y no. Apuntamos la manipulación. Son víctimas, son víctimas, así es. Bueno, hay una, de verdad, esto no sé si es verdad, pero lo vi y se veía, se veía, verí, en Puerto Rico si te piropean, una mujer la piropean, puede llamar a las autoridades. en Chile también. Puede llamar a las autoridades y decir este tipo me piropeó y va a precio. Sí, en Chile también. En Chile si le dices un piropo, pero yo creo que es como el... Es algo muy común en las calles la violación visual. El péndulo de Hengel, ¿no? O sea, siempre había una muy poca protección hacia las mujeres y luego ahora va a haber una sobreprotección y luego vamos a encontrar un punto medio. Sí, porque todo este tema de la feminazi también... Claro. Todos los extremos... Y es una teoría de filosofía que es el péndulo de Hengel que pasa en la política, pasó en el porno, por ejemplo. La época de los 80 donde no había... Nace el porno entre los 70 y 80 y se vuelve una locura y se dispara cuando se dispara el pico más alto de SIDA en la humanidad. Y entonces luego hubo una... Se retrajo a tal punto de que, bueno, él usó el condón y todo lo demás y luego vuelve al punto medio de esta locura, ¿no? Claro. Bueno, ya hemos tenido aquí chicas que hacen OnlyFancy y ya, o sea, por lo menos una... Tiene relaciones en los videos y en el contenido que hace y prueba, prueba antes de cualquier contenido. Como prueba de COVID pero prueba de... Exacto. Bueno, pero imagínate como que... Bueno, yo tengo una visión bien particular sobre ese tema, ¿no? Porque creo que es uno de los trabajos más difíciles porque además tú te haces una prueba hoy y no significa que vayas a dar negativo, que no la vayas a contagiar, ¿no? O sea, bueno, es otro tema. Es otro tema. Sí, hay cosas que... Sí, es así. No sé por qué hice comentario. Por lo menos la sirena... No, la sirena me estaba comentando eso, de hecho, fuera de cámara. Me está diciendo eso, que por más que sea eso no es 100% efectivo, es 99% efectivo. Siempre hay 1% de... No, pero fíjate que hay enfermedades de transmisión sexual que tiene posibilidades de ser transmitidas a un coelcondón. Tengo entendido... A un coelcondón. Creo que es el... Inclusive con unos besitos, ¿verdad? No quiero hablar... Con unos besos... Tú te cagas a besos con alguien, huevón, y tienes una... Ni tú sabes que tienes algo rotico ahí y ya... Claro. ¿Listo? Sí. Bueno, pero... Pero bueno, ese... Sí, exacto. Sí, sí, sí. Nos vivimos así con ese miedo, todo a cáncer. Hay gente que no hace porno y es peor y tiene más relaciones sin protección que no hacen porno. Mira... ¿Abelardo? Sí. ¿Abelardo, exacto, Abelardo? Claro. Yo conocí a Abelardo en Panamá. Pero... Era así, todo conejito, así. Pero nos conocimos en Valencia primero. Ah, verdad, en Valencia, en Valencia. Yo no sé si fue que me gané unas entradas para tu conferencia o fue que las compré. Ok. Porque no sé si fue un concurso que me gané. El gurú. Y coronel, el gurú de las redes sociales. Hoy tenemos al gurú de las redes sociales. Y fuiste, fuiste. Claro, con millones de seguidores. Después fui a Panamá. En el Carabueño, ¿te acuerdas del Carabueño? Fue una de las primeritas que hice. Sí, eso fue tipo 2014. Sí, lejísimo. Por ahí, por ahí. Y después te encontré en Panamá que vivías en Panamá. Sí, en Panamá. Estabas empezando con este pedo, el contenido y tal. Esa conferencia me ayudó duro, gracias. Estuvo muy fina, ¿verdad? La conferencia, pero en la de Valencia. En Panamá no fui. Era con Jack, ¿no? Claro, Jack y todo tu equipo. Era con todo el equipo, sí. Con tu equipo. ¿Cómo estás Jack? Bien. Algunos NFT, ¿no? Siendo plata. NFT, NFT. No hace más nada. Solo piensa en dinero. Cuando me preguntan ¿qué es el metaverso? Pum, le muestro el video de Jack. De Jack, sí, sí, sí. El metaverso de Sandbox. Sabes que Jack tiene desde el 2015, 2016, estudiando este pedo. O sea, el tipo no es un paracaidista que llegó, ha estado formándose por todo el mundo. De verdad, yo creo que ahorita es uno de los expertos, sobre todo que, que hace potable la información, que hace que le llegue la información. Sabes que el tema de las criptas y todo este tema es que los lenguajes son muy técnicos. De hecho, yo sigo gente en Twitter que yo que siento que conozco algo, no entiendo, por el lenguaje tan técnico que usa. Entonces, yo creo que la magia de Jack es que sabe explicar y sabe, se lo explica a mi mamá y lo va a entender. Claro, es buen profesor. Sí, es académico. Coño, qué duro Jack. Ok, abrazo a Jack. Saludos, hermano, un abrazo y un beso. Hablando de las conferencias, ¿tú utilizaste marketing? Mira, no, yo entré en marketing por accidente, pero yo siempre digo que conocí mi profesión en medio de un accidente, ¿no? Embaracé a mi novia. Entonces, sí, yo había estudiado Derecho, estudié en Informática, me gradué en Informática y luego cuando Luisa quedé embarazada de Sofía, yo tenía que buscar un trabajo donde ganara más dinero. Sencillamente ya no era lo que me gustaba hacer, sino tenía que ganar más dinero. Y un amigo me ofreció un trabajo de visitador médico. Yo ni siquiera sabía que era un visitador médico y de hecho estuvo a punto de decir que no porque me di cuenta que cargaban una maleta. Bueno, yo sentía que iba a ser como un vendedor de bollas. O sea, eso es lo que yo tenía en mi cabeza. ¿Me puedes explicar qué es visitador médico? Porque tampoco sé. Bueno, fíjate. Y entré y fui a la entrevista y era el único que no tenía experiencia. Y me ofrecieron exactamente, lo recuerdo, yo trabajaba en CanTV primero en internet. ¿Sabes eso que te dicen? Tú llamas porque no te funciona el internet y te dice apague el móvil y enciéndalo. Ese era yo, marico. Ese era yo. Perdón. Apágale. Entonces, me ofrecieron el doble, el doble salario y yo dije, claro, esto es, me van a hacer un chamo y yo dije, bueno, dale. Listo, apaga el móvil y listo. Sí, sí, sí. No, me cambié de trabajo y bueno, entendí que los visitadores médicos venden una idea, venden un producto. O sea, te dan las características del producto y tú haces, le presentas esos productos a los médicos para que prescriban y los coloquen en su arsenal terapéutico a la hora de recetar medicamentos. Y, marico, para mí fue frustrante porque imagínate, un carajo que venía, me gustaba ver a la tecnología, me gustaba el internet, las redes y todo lo demás y entonces me empiezan a hablar de términos médicos y después la francesa casi ni hablaba español. Para mí fue una tragedia, yo salí ese primer día llorando, marico. Y, bueno, nada, digamos, el compromiso que tenía por el hijo que me venía fue más grande y hice el curso y comencé a trabajar en la visita médica y entré a una empresa que era muy pequeña, que era pequeña y que fue una de las empresas durante cinco años que creció más en la industria y ahí hice una carrera maravillosa que aprendí muchísimo porque estuve diez años, entré como visitador médico y salí como director de marketing operativo internacional para toda América Latina. Entonces manejaba toda América Latina a nivel de mercadeo y aprendí muchísimo, me formé más de once países. Entonces fue una de esas experiencias que te forman y te cambian la vida para siempre hasta que, bueno, hasta que me divorcié y entonces ahí como que hubo un cambio de vida total y dije, no, ahora tengo que hacer algo que tenga tres cosas, ¿no? Yo siempre lo tenía como, tenía esos hichos así anotados, ¿no? Yo quería un trabajo donde me pudiese levantar a la hora que me diera la gana, donde me pudiese vestir como me diera la gana porque trabajé diez años en traje, es una ladilla. Marico, qué horrible, weón. Sí, golpe cuatro a la tarde ya te sientes... ¿Corbata o...? Corbata, hermano, corbata y chaqueta. O sea, tú eres un duro haciendo corbata. Marico, me la haces de todo, como cinco tipos de nudos. Grueso, delgadito. Todos, marico, todo. ¿Vas a llamar a ir a ir cuando vayas por una boda? Mano, ¿sabes lo que es? Mano, te hago un tutorial, weón. Tú eres de eso que no te lo sabe, marico, la hago, pero no me queda tan bien. No, es que es fácil, pero es el largo. El largo. Este lo tiene que devolver a ser más rápido. Ajá. Y el tercer punto era que yo quería que mis hijos supieran lo que hizo su papá, pero no que nadie se lo contara, sino que lo leyera en Google. Esa era una de las cosas que tenía en la cabeza. Yo decía, yo quiero trascender a que mis hijos nadie le pueda decir las cosas buenas o malas sin que ellos puedan tener evidencia. Entonces, era como esos tres puntos que tenía y ahí fue donde decidí renunciar a un trabajo fantástico, hermano, porque yo era un directivo de la industria farmacéutica, viajaba en primera clase, me compraba un carro cada cuatro años cuando había en Venezuela, me compraba un carro cada cuatro años, ganaba homologado con el director de marketing de Francia porque la empresa era francesa. O sea, estaba súper bien y un día decidí, yo recuerdo que cuando renuncié, le dije al presidente de la empresa, él no podía creer que estaba renunciando porque a mí me iba súper bien y yo le dije, me dijo, pero ¿por qué quieres renunciar? Estás loco. Y yo le dije, porque es que yo quiero ser millonario como usted y hubo un silencio como de 30 segundos y se paró y me abrazó y me dijo, bueno, aquí estaré siempre. O sea, el mensaje fue brutal porque era como que aquí vas a estar bien pero siendo mi empleado nunca vas a lograr lo que yo he logrado y ese fue uno de mis motivos a irme y a empezar a luchar, hueón, y el primer año quebré. Es que, mira, la comodidad es cuando te das cuenta de todo eso que tú tienes pero dices, necesito más, hueón, quiero más y salirte de esa zona de confort es lo que te lleva a otro nivel. Pero si supieras que yo después de que le dije eso se lo dije como una frase de protesta, ¿no? Pero realmente mi motor no era el dinero. Yo creo que el dinero era una consecuencia. Yo quería hacer lo que me apasionaba. Yo quería crear cosas sin que una transnacional me dijera, no, no puedes decir esto y no puedes usar esto. Como le pasa a toda la gente que trabaja en transnacionales que son súper estructurados, que la comunicación es perfecta, cuadrada. Yo quería crear, marico. Yo era un creativo que estaba atrapado en una estructura comercial definida y yo lo que quería era salir a inventar vainas, marico. Yo me moría por hacer una campaña para condones. Por ejemplo, yo decía, los condones son un producto que dan para imaginar y para crear lo que tú quieras y eso era lo que yo amaba. O sea, yo decía, yo necesito un cliente, yo necesito trabajar gratis y así empecé, Isra, empecé a trabajar gratis, empecé a ofrecerle a los clientes, mira, dame la oportunidad de yo te creer una campaña. Recuerdo que la primera campaña que creé con mi agencia fue para una crema anti-hongos. No, miento, para un restaurante de sushi. ¿Debería ser unos hongos esos mágicos? No, un restaurante de sushi en Valencia y ¿sabes qué hicimos? Era un restaurante muy pequeño que tenía apenas cinco o seis mesas y lo que hicimos fue que hice unas estrellas ninjas, ¿sabes? y en una de las puntas era un imán. Entonces, las poníamos en los carros y era como si cuando la gente llegaba estaba clavada la estrella ninja en el carro y cuando la despegabas era un imán para la nevera donde estaba el teléfono del delivery. Entonces, eso era lo que yo quería hacer, quería crear cosas o por ejemplo, hacíamos una campaña para puertas de seguridad y era un ladrón que era una gigantografía que yo quería hacer una agencia de marketing de guerrilla, pero era un movimiento que todavía diez años después la gente no lo conoce todavía. Aquí en Europa son muy fuertes con eso. En Europa puedes levantar el teléfono y llamar a una agencia de marketing de guerrilla. ¿De guerrilla? Sí, fíjate. En América Latina tú dices guerrilla y la gente... Y es la guerrilla de Colombia. Claro, en Estados Unidos se llama street marketing. Por eso le puse emergencia, sí. Street marketing porque es marketing y los marketing de guerrilla es hacer acciones de bajo costo pero de alto impacto donde llamas la atención de los líderes de opinión que son los medios de comunicación o las redes sociales. Supuse que iba por ahí porque uno dice que cuando, por ejemplo, vas a grabar un video o lo que sea musical y no tienes un permiso para grabar en la calle y tú dices bueno, vamos guerrilla y vas y grabas y... Correcto. Mira, de hecho... Pasa lo que pase. Fue un buen impacto con poco costo. Le voy a pedir que ahorita pongan aquí en el video un link de una campaña que te va a pasar de Nibia. Creo que es del 2014 que es una de las campañas de stream marketing más violentas. Te voy a preguntar ¿cuál es la campaña más arrecha que has hecho? Esa. Esa de Nibia y una de Coca-Cola pero esa de Nibia es una mujer que va por... Se llama una caminante y 10 cámaras escondidas. Entonces, es una mujer que se acerca a un stand de Nibia y le prueban un producto donde obviamente ofrece que va a ver su piel mejor y tal y demás. Y mientras ella camina por las calles de París le van pasando un montón de cosas que ella no entiende. Por ejemplo, un tipo súper guapo que vende flores se acerca y le regala unas flores. Entonces, ella se queda como que no entiende qué está pasando y de repente unos tipos que van trotando se le quedan viendo y se paran frente a ella hasta que, imagínate, al final llegan unos bomberos, son unos strippers, un policía, hacen una fiesta y termina rescatándola a un príncipe de un caballo blanco. ¿No? O sea, y todo esto fue... Sí, sí, sí. Fue de locos, hermano. Y todo esto es grabado con cámara escondida solamente para ver la reacción de ella. Entonces, te puedes imaginar la viralidad de una campaña así, ¿no? Donde tú orgánicamente tomas la calle de la gente y los invades en la normalidad de una calle y haces una campaña en tiempo real. ¿Te ha pasado que compañías te dicen no? Y tú les dices déjame probar, déjame probar y quiero que veas el resultado y el resultado es... No, mira lo que me pasó. Me pasó muchísimo que me decían no entiendo. Pero yo le decía es que la idea es que sea de bajo costo y de alto impacto porque tenemos que llamar la atención de las redes sociales y como estaba empezando el tema del Instagram me decía eso me lo explicas después pero sí necesito ayuda con el Instagram, con las redes. Y entonces mi agencia sin querer se convirtió en una agencia de manejo de redes y ahí crecí un montón porque entonces llegué a tener 117 clientes de redes sociales. Y yo decía bueno, esto me está dando dinero pero no es lo que vamos a hacer. De hecho, todavía hoy en día la gente me escribe que mira para que me ayudes en el Instagram. O sea, tú sabes más del Instagram que yo. O sea, agarra a cualquiera, a mi hija y sabes más del Instagram que yo. Eso no era lo que yo quería hacer solo que el negocio me mutó hacia allá porque era la necesidad del mercado. Y luego, bueno, fue mutando hacia asesorías y tal. Hasta hoy que tenemos una agencia de manejo de crisis que es lo que más amo hacer en mi vida. Campañas de comunicación, políticas y de crisis. Eso es lo que realmente me disfruto pero un montón. Ahora, Marico, eres burde polémico. Lo sabemos. Total, total. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? ¿Es algo que buscas o es una consecuencia simplemente de lo que tú haces? Mira, es algo, si yo te pregunto a ti ¿por qué crees que soy polémico? Ustedes me tenían a rechera. ¿Yo? Bueno, todo el mundo me tenía a rechera. Pero todos ustedes. O sea, mira, para un cuéntico de eso. Yo no tengo a rechera. Yo puedo estar entre... Me ha pasado que estoy entre panas. ¿Sabes que uno siempre está bebiendo? de mí siempre me pasa sobre todo los hombres. Las mujeres me aman pero los hombres no. ¿Sabes que uno siempre llega a un lugar que puede que no conozcas a alguien que están tomando y como uno trabaja en entretenimiento te pueden preguntar por gente que... ¿Conocés a ese mamagüeo? Sí, sí, sí. Y me ha pasado que... Pero si sabemos que el burde de muerte tiene arrechera. Israel. Sí, total. Israel. Pero los hombres. Sí, sí, sí. Israel. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Ese dicho es un mamagüeo. Yo digo, marico, yo te lo juro, esto me ha pasado. Yo lo conozco. Yo tengo una teoría. Yo creo que puede ser... Eso me interesa. Tú eres un tipo que eres crítico. Yo creo que puede ser porque a mucha gente le da rechera cuando las engañas con vainas de marketing, marico. ¿Como por ejemplo? Esa es una. Tipo que le viste... O sea, hiciste una vaina que engañaste a la persona y que terminó siendo una publicidad. Y nadie se dio cuenta que era una publicidad. No recuerdo haber hecho eso, pero no creo que ese sea el motivo por el cual... ¿Tú qué crees, Abelardo? Quizás porque mucha gente te tilda de enchufado. También. Esa puede ser una. Esa puede ser una. Quizás o... Una vida que muestras que... Que los hombres desean. Que desean. Te voy a decir lo que para mí es un hater. Un hater es una persona que te odia porque cree merecer el éxito que tú tienes. Te invito a que lo hagas. Cuando tú ves a alguien que te ataca en redes y tú le preguntas y yo a veces me pongo en ese plan, ¿no? Me escriben algo y le contesto. Muchas veces terminan perdiendo disculpas, perdón, pero muchas veces te dicen como que bueno, pero tú qué crees que porque al final tú hablas a las mujeres y andas con un poco de culo y yo, pero es que tú quisieras andar con un poco de culo también. ¿Sabes? Entonces al final o de repente tú que muestras tal cosa y yo digo, yo creo que al final es que muestro una vida, sin querer, porque es mi vida, la verdad, que a lo mejor muchos quisieran tener y no la tienen y no es culpa mía y por eso porque si me odiaran todos pero cuando yo veo quiénes son mis haters casi siempre son hombres y las mujeres es el efecto contrario, o sea, voy a la calle y mi público es 90% mujeres. A los culis les gusta Israel. No, no, no que les guste, no que les guste, es que las conecta el contenido porque normalmente sí genero contenido para mujeres, contenido de mujeres para mujeres. Entonces, en algún momento y contestando tu pregunta que es chévere, en algún momento sí generaba ese arquetipo de villano de las redes. O sea, me lo vacilaba demasiado y no me importaba la consecuencia, ¿no? Y creo que mucha gente no vacila que alguien esté tan metido en polémica siempre. No sé si... Hay gente que no le gusta eso. Y hay mucha gente que es como ladillas. Sí, pero nadie que yo me lo vacilo. Pero a mucha gente también la recha cuando te sale a mierda algo. Exactamente. Esto también es otro pedo. Que por ejemplo, a ese... A mí me sale a mierda lo que digan del podcast, marico. No vean el podcast. ¿Para qué lo van a ver? ¿Para qué vas a ver algo que no te gusta, marico? La gente dice, te quiero criticar y quiero que te duela y que me pares bola, que no me gusta. Arrechera debería tener la gente. Y están esperando el mínimo error del podcast o cualquier vaina para lanzar todo. Si hay alguien en este preciso momento escuchando este podcast o viéndolo y no le gusta, el que se tiene arrechera es él mismo, él mismo que se está haciendo ese daño. ¿Me entiendes? Por eso, es porque a lo mejor esa persona dice, o sea, amaría demasiado tener un podcast y que todo el mundo me viera o me escuchara. Entonces, que arrechera que... Una vez Jack me dice que este cuento siempre lo cuento y es muy gracioso porque eso fue hace muchos años, no, estábamos empezando y me dice que, marico, ¿sabes qué? Odio al Eduardo. Lo odio, marico. Y entonces yo le digo, a mí me encanta el pana, ¿no? Y yo, marico, ¿por qué? Y él no sé. Y yo, esto es un buen ejercicio, marico, vamos a buscar por qué lo odias. Y el bicho se queda así y me dice, lo odio porque los dos empezamos en 92.9 y él tiene el éxito que yo no tengo y yo me siento igual de talentoso que él. Y él lo logro y yo no. Y tú eres un envidioso, mamá huevo. ¿Entiendes? Pero fue una reflexión súper cool que hoy nos reímos de eso. Claro, claro. Porque nosotros en la agencia siempre estamos buscando las conductas, las tendencias para poder generar contenido para eso, ¿no? Y hoy en día nos reímos de eso porque Jack me dice, marico, no lo odiaba, le tenía envidia. Le tenía envidia porque el chamo lo logró y logró tener una aceptación que yo quería tener y sentía que yo también me la merecía. Y entonces volvemos al concepto de hater, ¿no? De lo que yo te estaba diciendo. Pero para terminar de contestarte, al principio me vacilaba full ser el villano, me encantaba y yo sabía que eso traía una consecuencia. Pero hoy en día no trato de ser el villano, más bien más bien a veces me paso de cursi con el tema de que estoy enamorado de mi novia, de que subo mis hijos y tal. Pero tú sabes que yo creo que también le cambió la perspectiva a la gente de ti el pedo de la ayuda a las mujeres. Sí, sí. Yo creo que, yo te lo juro, yo porque vi un antes y un después, marico, de cómo la gente te veía. Quizás tú viste tu época adolescente de las redes sociales. Rebelde, rebelde. Que estabas rebelde en las redes sociales. Pero hoy en día es una rebeldía más madura. Es decir, hoy en día ni mis amigos, ni mis clientes, ni mi familia, ni puede condicionar a lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero mostrar. Entonces, es como que asumo y entiendo que los redes son parte del negocio y si voy a hacer algo como, por ejemplo, voy a hacer una investigación sobre, por ejemplo, ahorita acabo de hacer una investigación sobre el accidente de la lancha Toresta que fue hasta la tortuga y parte de la familia. Yo le digo, es que a estas alturas nadie me calla. ¿Entiendes? O sea, no existe que nadie me pueda callar. Si siento más bien que le estoy dando la voz a alguien de la libertad de hablar. Entonces, ya hoy en día no lo busco. Hoy en día me es indiferente si genero un hater por lo que estoy haciendo. Antes lo buscaba. Esa es la adolescencia de las redes. Es que si no tienes hater no pegaste mano. Es importante tener una polémica. Yo creo que el concepto de marca personal es que no es tener una marca, no es tener un logo, no es tener un nombre. Justo antes me decías, coño, he tenido entrevistas con 200.000 vistas pero la de Gravis la partió y tiene menos vistas y Gravis, la gente me llama para decirte. Y es porque Gravis es un tipo sumamente inteligente y logró hablarte de cosas que polarizan, cosas que generan conversación en el offline. La idea es que yo te pueda decir cosas aquí y que tú me puedas decir cosas y podamos conversar cosas que la gente lo ve en online y después tenga una mesa y diga, verga, viste lo del podcast, marico, que hablaron de tal vaina. Cuando tú eres capaz de generar conversaciones, de hecho hay un libro que se llama The Club Train que habla sobre los mercados y dice que los mercados son conversaciones. Si tú no logras generar conversaciones de lo que estás haciendo, no tienes una marca. Tienes un logo, tienes un canal, pero si tú no haces que la gente genere conversaciones y esto que tú me acabas de decir me pasa muchísimo. Gente que dice, está en una mesa y hablaron de Israel y unos te aman, unos te odian y yo, cool, estoy generando conversación. Mientras generes conversación, estás generando una marca. Así de fácil. Es importante tener haters. ¿Yo soy tú por eso? No, no, más que haters es generar conversación. Generar conversación. Sí, porque si tienes puro hater, Mira lo que hace el fenómeno de Sasha. O sea, Sasha para mí es un fenómeno. Fíjate esto, si yo te digo la palabra fitness, ¿en qué piensas? En las redes. Sí, o sea, es eso. En Sasha, Sasha Fitness, Michelle Ewing. Sí, pero Sasha. Sasha, sí, Sasha llegó de primera. Las tres formas de triunfar en las redes es siendo el mejor, pero ser el mejor es muy difícil porque si, por ejemplo, tú quieres ser el mejor podcast, el mejor solo es uno, nosotros. Sí, pero puede haber otro, tú puedes ser bueno, pero lo mejor es el segundo, el tercero, pero el mejor es uno. Pero sí puede ser el mejor, el primero, o el único que. ¿Lo ves? Y Sasha fue la primera, fue la mejor, hablando de fitness, y fue la única que transformó su vida fitness en un estilo de vida. Entonces hoy en día la gente sigue su estilo de vida. O sea, yo por ejemplo veo a Claudia a veces en la noche consumiendo diez minutos de las historias de Sasha, weón. Y cuando yo trato de escuchar la Jeva lo que está hablando es de su vida. ¿Cuántas vistas tiene Sasha? Absurdo, marico. Y me gustaría saber cuántas vistas tiene. Yo la amo. Porque todo el mundo la ve. La amo, o sea, no consumo su contenido pero la amo como producto. Me parece una vaina asombrosa. ¿Y los fans de Sasha son locos? No, no tiene fans. Tiene una legión, marico. Es una religión. Es una religión. Es una religión. Exacto. Yo quiero votar por ella en algún momento de mi vida para lo que se lance. Entonces, es lo que te digo. Yo veo que hay gente consumiendo su contenido y capaz está hablando que sí. Le estoy dando papilla a la niña. Y hay gente que, marico, no es que sea fitness pero ama lo que ella ha construido. Y lo que ella ha construido es una vida aspiracional. Es decir, ella es bellísima, el esposo es bellísimo, el perro es bellísimo, las hijas son bellísimas, marico. La vaina para las panquecas es arrechísimo, la casa de arrechazo todo es perfecto. Los perros son bellísimos. La gente pide sus proteínas, pide sus vainas. Fenómeno. Yo de verdad la respeto mucho porque creo que lo que ha hecho es maravilloso, ¿no? Sí, de pana que sí. Bueno, Sacha, vente para el podcast. Sacha, te has invitada. Marico, te imaginas que pegues ese lechazo, marico. Marico, te quedas loco. Bueno, mandamos saludos a Fred Durst, el de Lindisky y el bicho lo reposteó, lo vio, lo vio. Lo hemos logrado un poco más sin querer, te lo juro. Así que este dicho no lo va a ver. ¿Quién es el más famoso que tienes en tu Whatsapp? ¿Yo? ¿Ustedes dos? Sí. Yo sé cuál. Howie, el de los Backstreet Boys. Verga, marico, sí. Y le escribes y te contesto, ustedes han visto. Pero iMessage, no Whatsapp. ¿Y tú? No sé, Lenita Vares, pero... Está bien, no llega el Howie de Backstreet Boys, pero ajá. No, no, sí, pero Lenin aparte. Lenin aparte, pero sí, no, no tengo... Lenin es el más famoso. Creo yo, creo yo. Lenin es famoso, marico. No es muy famoso, pero ahorita que me pongo a pensar, capaz tenga un... ¿Famoso en qué sentido? Porque, ¿cómo se basa la fama? Marico, no seas rebuscado. No, marico, puede ser seguidores. Sí. Puede ser en... Marico, los Backstreet Boys pueden tener 10 seguidores, pero son más famosos en el mundo. Sí, pero hay países que no saben quién es Jesucristo, pero no saben quiénes son los Backstreet Boys. Y llenan miles de arenas. Marico, puedes tener un número de alguien que tiene 20 millones de seguidores, weón. Exacto. Como veían estos días que Arcángel decía, tú puedes poner a Residente a competir con un bicho que está pegado, Rabo Alejandro, pero Residente te va a llenar tres arenas en Argentina, en México, que no te va a llenar este pana. Oye, no lo sé. Yo creo que, fíjate que ahí difiere un poquito. Yo creo que Rabo Alejandro llenaría tres veces más de Residente, pero creo que en la música, en el arte, en todo el sentido, en la comunicación, en los podcasts, en todo este tema, en las redes, hay gente que es viral, hay gente que es respetada. Yo creo que una marca poderosa tiene tres elementos, es respetada, valorada y querida. Ve estas tres cosas, respetada, valorada y querida. Por ejemplo, las canciones del verano en Europa, normalmente no son respetadas, pero son queridas. ¿Te acuerdas de ACRG? Todo el mundo sabe quién es esa canción, pero fue una canción y murieron. porque era querida, pero no era valorada ni respetada, no respetaban a ese grupo. En cambio, una agrupación como Dim Liss, que saca un tema hoy 20 años después y la gente lo respeta y dice, brother, voy a ver a Metallica 20 años después, 30 años después, porque respeto esa banda, ¿entiendes? Y quizás tiene menos seguidores que cualquier... Total, así es. Yo pienso lo mismo en lo del respeto, weón, porque, por ejemplo, pasa mucho en TikTok, cualquier persona tiene 10 millones de seguidores en TikTok. Ahora, que tanto... No digo que todos, ¿no? Hay muchos que tienen mucho respeto, pero hay muchos que te pueden... Haz un show, ¿eh? Pero es que yo no satanizo eso, o sea... No, yo tampoco, nosotros hacemos TikTok, estamos virales en TikTok, de hecho. Sí. El podcast. El podcast. Pero me refiero a hacer cosas también de calidad, weón. Tú no te puedes pedir, no puedes pedir un respeto y exigir respeto cuando no estás haciendo algo que no tiene ni valor a la sociedad, ni una vaina que tiene una... O sea, que no... ¿Para ti qué es valor? Valor. Porque todo el mundo habla de ese pedo, que sí, hay que ser contenido de valor, pero qué es valor. No, no, el valor es que... No, no, yo hablo de... Tiene que tener algo, weón. Tiene que tener... Puede ser o calidad de que verga, marico, el rolo de guión. Puede ser... ¿Qué es calidad? Marico, puede ser una vaina muy increíble, realmente grabada. Puede ser una vaina... Tú sabes que yo soy súper conceptual, porque yo creo que eso lo aprendí en la industria, ¿no? Cuando uno a veces usa palabras que las dice y no sabe realmente qué son. Por ejemplo, ¿para ti qué es calidad? Para mí. Marico, puede ser... Es, marico, es que... Calidad es algo bueno, weón. Tiene que ser algo que tenga que... Pero bueno puede ser subjetivo. Marico, puede ser... Es subjetivo. Es subjetivo, pero mira... Estaba buscando la palabra. Es subjetivo. Pero yo pienso que no. Mira, para mí calidad es dar lo que prometes. Ni más ni menos. Si yo te prometo que tú en este podcast te vas a morir de la risa o te vas a divertir y no lo haces, no te estoy dando calidad. Si tú vas a ver una película de miedo y no te cagas de miedo sino de risa, porque te burlas de la película, no es una película de calidad. Entonces, para mí calidad es dar lo que prometes ni más ni menos. Y eso tiene que ver con el valor. porque siempre escucho sí, pero es que hay que dar contenido de valor. Y yo le pregunto ¿qué es valor? Para mí valor son tres cosas. Primero, que te haga sentir mejor. Yo escuchando este podcast me siento mejor. Me siento cool, me siento... Me divierto, me informo y te voy a decir las otras dos pilares. Por eso, el humor se ha convertido en valor, aunque la gente no quiera. Porque si yo veo un video de Marco, por ejemplo, me río y la paso bien, veo la bendecida y me tripeo la vaina y me hace reír con mi novia en la noche. Y capaz tuviste un día de mierda. Un día de mierda y estoy con Claudia y que nos ha pasado y nos reímos. Viste el video y te digo es un valor. La motivación es valor. Tú dices, coño, ves un video de algún motivador y todo lo demás. Yo no consumo ese contenido, pero hay gente que lo ve y se siente mejor. Lo segundo es que te enseñe algo práctico. Por eso han proliferado de estas cuentas de 10 hacks de Instagram para que generes más viralidad. Y te enseñan en un minuto y medio 3 cositas o 10 cositas para que generes algo. Que te enseñe algo práctico. Que tú puedas seguir una cuenta. Tú no has visto una de un, creo que es mexicano, de un chef que es muy joven que dice que chille y te enseña a cocinar. Soy fan. Que el bicho habla así como y lanza las vainas. Sí, sí, sí. ¡Claro! Increíble. Pero al final te enseña... Se le cae un biste en la grama. Pero te enseña a hacer cosas a la parrilla y todo lo demás. Entonces son cositas prácticas pero te está enseñando algo. Claro. Te enseña. Y la tercera es que te informe. Que yo creo que esa es la magia que hacen ustedes también aquí. Me hace sentir bien porque me divierto pero también informa porque a veces hablan de temas y ustedes son digamos unos carajos que tocan temas profundos y que se ve que en este podcast a mí me encanta porque los ha sacado el arquetipo de humoristas. Sabemos que tienen contenido y que piensan y que pueden debatir un tema con todo. Entonces esos son los tres pilares. Que te haga sentir mejor, que te enseñe algo práctico que te informe. Si tú logras hacer esas tres hermanos tú estás generando contenido de valor sólido. Puedes hacer uno. Puedes hacer uno pero si haces los tres generas contenido de valor. Entonces yo creo que cuando entiendes eso entiendes las redes sociales y entiendes porque hay gente que tiene éxito y gente que no tiene éxito. Igual la calidad creo que es subjetiva, ¿no? Para unos es calidad o a otros no es calidad. A veces a mí me dicen pero ¿por qué esta chama esta chamita en TikTok tiene 10 millones y la chama lo que hace es el culo porque te hace sentir mejor. Entonces contenido de valor ¿lo ves? O sea, yo trato de ver lo bueno en cada cosa. Solo que ese tipo de contenido a lo mejor no es sustentable a largo plazo porque a lo mejor cuando ya sale otra cuando tienes un año y sale otra está más buena y sigues a la otra. Tú sabes que quería hablar contigo siempre sale de uno de un millón un carajo que pega de la noche a la mañana y siempre he visto la mayoría de las veces he visto como surge, o sea, se llena de seguidores, se llena de fama y de repente ya, se acabó todo en un mes una semana o quizás en dos meses en un año. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Ese fenómeno sucede en todos los ámbitos donde de masas. Música, política, redes sociales. Se llaman outsiders. Outsiders. Y los outsiders crean el efecto de champaña. Tú abres una champaña y ves que la espuma sube como loca y se bota y un segundo después se apaga y baja. Y eso tiene que ver con cuando tú llenas un espacio y no estás preparado y no preparas que tienes que tener contenido a largo plazo. ¿Tú sabes cuál ha sido la magia de Marco? Por ejemplo, desde mi desinformado punto de vista. Que Marco tiene una habilidad para no solo crear cosas nuevas sino para soltar. La habilidad de Marco es soltar, no crear. Desde mi punto de vista. O sea, él lanza un personaje y si él ve que no pega lo suelta y crea otro. Y se arriesga e intenta algo nuevo. Entonces, hay otra gente particularmente en el humor que veo que han creado y se quedan y se quedan y se quedan y se quedan. Entonces, tú ves que tienen un éxito así y después empiezan a bajar y se mantienen y bueno, es divertido pero la magia de Marco es que Marco cuando ve que algo pega lo exprime al punto máximo y cuando ve que algo no pega lo suelta aunque le encante. ¿Lo ves? Entonces, yo creo que el Oxider es también por prometer cosas a corto plazo. Es decir, tengo esto y pienso que te va a gustar toda la vida y las cosas en las redes tú sabes que son volátiles, duran muy poco, duran, yo me puedo reír de un personaje y me río un mes, dos meses, tres meses, a los cuatro meses dame algo nuevo porque yo me fastidié. Sucede igual que en la política. Por ejemplo, una de las cosas, yo siempre lo digo, lo que pasó en Venezuela, una de las cosas que pasó con Guaidó es que muchas de las cosas fueron muy corto plazistas. Es decir, esta fecha y no se cumplía y esta fecha y no se cumplía. Entonces, habían victorias tempranas pero habían cosas que no se cumplían y es como cuando tú, tú sabes que hay algo que es maravilloso en la comunicación. Cuando tú tienes, por ejemplo, una novia y tú le dices, mira, yo el 30 de diciembre te voy a regalar una camioneta. Hazle esa promesa y tú de aquí al 30 regálale zapatos, relojes, viajes. Pero si tú no regalas la camioneta, usted falló en su promesa y alguien que falle en su promesa es un mentiroso. ¿Lo ves? Eso es lo que sucede. Y aunque no lo sea, aunque por alguna razón no haya podido cumplir eso, es visto de esa manera. Entonces, por eso es que muchas veces todo esto, digamos, lo que tiene que ver con masa tiene un éxito tremendo y después tiene una caída y que a veces es injusta, tienes una caída violenta e injusta, tiene que ver porque no pudiste mantener una promesa a largo plazo. Yo creo que también paralelo a eso hay un peo de que cuando logran algo quizás, no sé si es porque no lo han vivido antes, sino que marico, piensan que lo lograron y ya se echan aire en las bolas. O no lo supieron manejar porque les llegó de la noche a la mañana. Sí, pero se empiezan a echar, ya yo lo logré y piensan que eso se va a quedar así y la verdad es que no, marico, si ustedes... Marico, para mí el éxito, ayer hablaba con un amigo que me dice, no, porque el pensamiento positivo me estaba cool el pensamiento positivo, es mentira que te dice soy pobre porque quiero y porque todo me va a salir bien y mañana las cosas te salen bien. El éxito para mí es constancia, marico, un ejemplo es Luis Fonsi, o sea, Luis Fonsi, sus canciones y dale, hasta que pegó un temi y se convierte en el puto rey, weón, del reggaetón sin ser reggaetonero, ¿sabes? O sea, y todo lo que saca es un fenómeno. Yo creo que la constancia en todo lo que uno hace tiene que ver con el 80% del éxito que vayas a tener tú. Ustedes son un ejemplo, o sea, lo hablamos ahorita en el ascensor, no sé cuánto tiempo tienen, dándole, 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 ¿sabes? Y muchas veces a lo mejor te frustras y sientes que lo que estás haciendo no es y le sigues dando, y le sigues dando, y le sigues dando, y le sigues dando, y hay que darle, weón, no se puede, o sea, el peor es que cuando más estás arriba es cuando más bola tienes que echarle, weón, es así de sencillo, obviamente puede pasar cualquier cosa, hay altos, bajos, hay de todo, pero marico, yo siento que cuando, que mucha gente baja la guardia cuando llegan arriba, bajan la guardia y es como van, quizá trabajan más suave o en el mismo, no sé si se, si se conforman, pero yo siento que cuando tú logras cosas ahí es cuando más tienes que batallar, weón. Yo tengo una frase que me gusta mucho que dice, toda verdad ignorada prepara una venganza, yo creo que cuando tú trabajas con honestidad y es verdad lo que haces y lo haces con pasión, al final, weón, atrás hay una venganza, si no tienes éxito durante mucho tiempo va a haber un momento que si insistes va a explotar y la vas a partir, ¿no? Pero es eso, es no desmayar, pero lo difícil no es disfrutar cuando te va bien, sino esos momentos bajos, lo que te decía, yo quebré el primer año en mi agencia y yo me acuerdo que yo estaba en ese momento y yo senté a mi pareja en ese momento y le dije, mira, estoy quebrado, estoy quebrado y no puedo ir a restaurantes porque estoy quebrado y es arrecho porque yo decía, estoy quebrado pero no voy a desmayar, o sea, yo me muero intentando este peo porque es lo que soñé toda mi vida. Es que no hay, no hay éxito sin fracaso, o sea, persona que sea mega exitosa sin un fracaso o eres uno de un trillón que te pasa un lechazo, huevón, que no le pasa a nadie, pero yo, o sea, obvio, todo esto es opinión, ¿no? Pero yo pienso que para tú ser muy exitoso tienes que pasar algunos cuantos fracasos. Hay un libro que se llama Los 100 no de Jia Yang, de un conferencista mundial que se ha convertido en un fenómeno hablando del fracaso y él dice, tiene una frase que me gusta mucho que dice, si le tienes miedo al fracaso es porque no ha fracasado lo suficiente. Marico, la frase es contundente, te dice que si todavía tienes miedo a fracasar en algunas cosas, Marico, vas a fracasar mil veces, huevón, antes de que le pierdas el miedo al fracaso. Y el libro es fascinante porque él hace un experimento social donde él dice, voy a hacer 100 cosas que normalmente la gente dice que no. Por ejemplo, se va a un McDonald's y dice, mira, yo quiero refil pero de hamburguesa. Y el de la casa le dice, no, mira, hay refil de refresco pero hamburguesa no, pero yo quiero de hamburguesa, o sea, yo tome mi refresco completo, yo quiero otra hamburguesa. Y intenta negociar y le dicen que no, entonces él anota el primer no. Y luego se va a una tienda de donas y le dice, yo quiero 5 donas pero no las quiero normal, quiero que me hagas el logo de la Olimpíada, ¿sabes? El logo de los 5 aros. Y, brother, no, o sea, te lo pongo a meter en la caja, yo quiero el logo de la Olimpíada. Y sale la gerente y le dice, ¿sabes qué? Te vamos a hacer el logo de la Olimpíada para que te lleves las 5 donas. Y el carajo hace un check y se dio cuenta que más del casi 80% de las cosas que él en su cabeza tenía que iban a hacer que no terminó siendo un sí. ¿Ves este mensaje tan... Arrecho, tan arrecho, ¿no? Que al final las cosas que tú tienes en tu cabeza que crees que la gente te van a decir que no y no lo intentas terminaron diciéndole que sí, brother. Entonces el carajo dice que más allá de lidiar con el fracaso es lidiar con lo que tú tienes en la cabeza de lo que es el fracaso. Les recomiendo ese libro, marico, es fascinante. Se llama... Es de Gia Yang y se llama Los 100 No. Los 100 No, ok. Algo así se llama... Te lo voy a pasar, te lo voy a vacilar muchísimo porque... Coño, mira, ahí tengo tu libro en cola, ¿viste? Yo lo compré, todo lo he leído. Si no lo vuelves a leer, Marico... No, no lo he leído todavía. Agradezco, marico. No lo he leído. Si te va a flojero, te mando un audiolibro, marico. Papi, para eso yo lo compré. Yo no lo compré, tu madre lo ha regalado. Gracias, hermano, gracias. Un prey para lo que hable. hermano, gracias. Mira, Venezuela se arregló. Coño, yo creo que decir que se arregló es una locura porque, obviamente, para decir que se arregló, los que... Sabemos que hay índices que te van a decir que se arregló, económicos, de seguridad, de producción endógena, de todo este tema, pero tampoco puedes negar que hay una... un profundo cambio porque hay gente haciendo cosas nuevas, hay gente intentando, hay gente invirtiendo, hay gente que ya no siente la misma... Digamos, tal vez el mismo miedo de salir en las noches. Hay cosas que sí están pasando, ¿no? ¿Por qué piensas tú que todos esos cambios han llegado? Verga, si te soy... ¿Quieres que te conteste con brutal honestidad? Por favor. Esto nunca lo había dicho en una entrevista. Pero creo que es que había gente que tenía miedo de invertir dinero afuera por perderlo y de invertirlo en Venezuela por perderlo. Y creo que decidió hacerlo. Entonces, hay una cantidad de propuestas nocturnas de restaurantes, de cosas, de gente que está intentando, de emprendimiento, de gente que dijo, mira, yo para irme a Miami y montar un spa, un restaurante de sushi que me cuesta 300 mil dólares y que quiebra nueve de cada diez, lo voy a intentar en mi país y le voy a echar bola. Y creo que eso es lo que está pasando. Que al final es medio perverso porque te crea una ilusión de que todo está bien y como estos días leí un meme que decía Caracas, Dubai. Tampoco así. Pero sí están pasando cosas interesantes y que el que se quedó, decidió quedarse y dice, marico, quiero trabajar y me la idea del peo está peleando y me la idea, quiero trabajar. Y eso es una realidad, duélale a quien le duela. O sea, de los dos lados, ¿no? O sea, la gente quiere estar tranquila, la gente quiere tener a su familia, la gente no quiere irse a otro país a pasar roncha, hueón. Yo creo que el 2022, lo dije estos días en un post, va a ser el año del retorno. Va a haber mucha gente que va a retornar a su país, a Venezuela. Con ideas nuevas. Ideas nuevas. Yo hablaba con un amigo y me dijo, mira, tengo cinco años comiéndome un cable en Miami, literalmente. Porque hay gente que le está yendo chévere como ustedes, pero hay gente que está igual, desde que llegó haciendo Uber o haciendo cosas que no denigra el trabajo, pero a lo mejor en Venezuela eran empresarios o tenían otra cosa y dice, ¿sabes qué? Me voy a devolver porque para comerme esto aquí me como el cable allá. Y yo creo que, bueno, es válido. Respeto las dos opciones. El que se va y se queda afuera y lucha por un mejor bienestar, lo respeto, lo valoro y lo respeto a veces hasta más porque hay que tener bolas para irse a su país y quedarse afuera. Pero también respeto al que decide regresar y no lo veo como una derrota, ¿sabes? Porque al final tú qué eres. Tú eres venezolano, hermano. Tú eres venezolano, o sea, yo te apuesto que tú, verga, extrañas tu caca, marico, extrañas tus panas, extrañas tu familia, extrañas un montón de cosas que dejaste cuando te viniste. Ya todos mis panas están aquí. Pero sí extraño la ciudad como tal, marico, yo soy fan de Caracas. Ese es otro fenómeno que va a pasar, ¿no? Porque la diáspora fue tan grande que, por ejemplo, Sofía, que tiene 17, Sofía me fue a visitar y me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo me quiero quedar y se quedó conmigo en Venezuela, ¿sabes? Y me dijo, yo no me quiero ir porque este es mi país. Pero Gail, que se fue muy pequeña, Gail no va a extrañar a Venezuela nada. Gail va a extrañar a la gente de Miami, su entorno de Miami y al final su ciudad va a ser Miami. Y eso a veces es doloroso porque al final... Extraña mucho a la familia y a los cercanos a veces más que el territorio. A mí me pasa lo contrario, es el territorio. Sí, esto es el territorio. ¿Por qué no? Yo, marico, yo me fui en el 2004, güey. Ah, no, tú eres gringo, marico. Sí, literal. Yo he vivido más tiempo aquí que en Venezuela. Al final el hogar es donde te sientas seguro, ¿no? Seguro, seguro digo donde tú llegues y sientas un lugar seguro. Pero sí extraño el territorio como tal horriblemente, marico. Bueno, yo me vacilé un video de una hora de Óscar Alejandro, shout out a Óscar Alejandro, un video de Valencia, me lo vacilé completico de una hora y vi todas las calles y sentía que estaba allá. Yo sigo que si, me la paso metiéndome que si en Caracas es en video. que es un chamo que se va en moto y empezaba. Marico, pero ¿sabes que me hace ruido también? La gente que se maltripea que la gente que esté en Venezuela esté vacilando un pelo, Marico, a mí me encanta, güey. Me encanta. Después que estuvieron muchos años, güey, que no había nada de los anaqueles y tal, y que de repente, coño, estés en la playa, estés con tus panas, estés saliendo y la estés pasando bien, güey, coño, déjalos, güey. Lo veas como lo veas. Hay gente que lo puede hacer salir del país por X razón porque no tienen la posibilidad de irse a Sudamérica, a Miami, a Europa, lo que sea y se han tenido que quedar y no tienen la culpa, marico, porque quizás no tienen o la fuente monetaria o quizás no tienen permisos para viajar o lo que sea y se han tenido que quedar y ellos también tienen todo el derecho de estar bien, de estar felices. Pero nosotros lo hemos dicho aquí, nos encanta que artistas venezolanos que están viviendo afuera, y artistas internacionales vayan a hacer shows para allá. Al final del día es por la gente, güey. Tú lo estás haciendo por la gente, no por el gobierno ni política. Hablando de eso, leí unos comentarios de que un artista que decía... Morat. Creo que Morat se volvió viral en Twitter. Loco, loco, agotaron en 24 horas. O sea, loco. Pero no, no, un artista venezolano que decía no, vuelvo a Venezuela, qué tal, y ahorita está haciendo show allá y yo digo la gente lo atacaba porque tú que decías que yo, brother, más bien apoya, lo sabes, él viene a su país y ahora quiere estar con su gente y ofrecer lo que él es como artista a su gente. Pero yo creo que es un proceso y yo creo que también la gente se la hílló de pelear. No sé si es bueno o es malo, pero se la hílló. La gente quiere estar tranquila, la gente quiere estar trabajar, la gente quiere vivir, o sea, ya este pedo de cuántos años... Todo el mundo tiene derecho a ser feliz, todo el mundo tiene derecho. Y la felicidad no se posterga. Y eso, para mí, desde hace un rato ya para acá, yo, en mi caso personal, yo estoy en la búsqueda de la felicidad, no más nada. Y al final todo es consecuencia... O sea, para mí ese es el verdadero éxito, no el dinero, no lo que sea, tú puedes tener... Yo tengo un concepto de la felicidad un poco diferente. La gente siempre busca la felicidad. Pero es que todo es distinto. Lo que te hace feliz a ti no es lo mismo que me hace feliz a mí. No, claro, obviamente. O a él. Pero lo que yo creo es que la felicidad no es un destino. No, eso es... ¿Algo que tú buscas? Es algo que tú... Hay gente que le hace feliz el dinero, hay gente que le hace feliz una religión, hay gente que le hace feliz... Yo pienso que la felicidad son momentos. Entonces, quien es capaz de coleccionar más momentos es más feliz. O sea, si tú esta semana coleccionaste cinco momentos felices... Para mí este es un momento feliz. Con mis panas a hablar abiertamente y tomarme este shot y venir a un podcast que quería venir es un momento feliz. Mira, pero te tienes que tomar tu ese shot completo porque has estado... pero si le he bajado, si le he bajado... Es distinto, se lo tomas el último. Lo he visto hace unos ratos, están esperando que yo me tome todo para hacerme las preguntas difíciles. Tranquilo, papi, que esto nos ha entrevido. Así no hacemos preguntas. Pero mira, porque... Marico, ¿cómo estás seguro? Brother, la felicidad con millones de seguidores de Israel directamente desde... Cuéntanos Israel. En el Facebook. Estos días vimos. No, 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 qué pregunto. Estamos hablando del pedo de la felicidad. Marico, la felicidad es relativa para cada quien, weón, pero yo siento que ese es el verdadero éxito. Lo que sea que te haga feliz, ese es el éxito. Total, 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 sí. Más que cualquier cosa, weón, hay gente que le hace feliz casarse, cásese. Hay gente que le hace feliz... Los estoicos dicen que la felicidad es controlar las emociones. Imagínate qué concepto, ¿no? De que tú digas que no sufres por lo que no puedes controlar. Eso es lo que dicen los estoicos. No que no sufras o que anules tus emociones, sino que, por ejemplo, si tú estás con alguien y esa mujer te deja amar y te deja, es algo que tú no puedes controlar. Entonces, que tú seas capaz de controlar esa emoción y no sufrir y capaz eres más feliz que el que no lo puede controlar. Así que es un concepto, ver, aquí nos podemos poner a filosofar bien profundo. Es verdad. Y si seguimos tomando va a ser más difícil filosofar. Sí, marico. Salud. Salud, hermano. Capo. El punto es que la gente de Venezuela se merece... Ser feliz. Ser feliz, weón. Yo, yo, tú sabes que... Porque ya fueron demasiado infelices por tanto tiempo que... Tú sabes que ustedes han hecho un papel importante en las redes sociales, ¿no? Porque cuando Venezuela estuvo más deprimida y más, en más incertidumbre y, digamos, con más preocupación y con más evidencia de que faltaban cosas, como que ibas a un supermercado y no encontrabas nada, como que hacías cinco horas de cola por la gasolina, ustedes, particularmente, los que han hecho vida en las redes con el humor, de alguna manera, eran como un escape, weón, que uno no... Ustedes no tienen idea de lo que hicieron, ¿sabes? Y hablo de ti, de Marco, de Abelardo, de Javier, de muchos actores de lo que hicieron. Eran, eran, eran un papel, hicieron un papel tan importante que yo creo que ustedes ni siquiera se lo pueden imaginar estando aquí, lo que hicieron. Te lo juro que no sé porque no he vuelto a Venezuela desde el 2009. Bueno, era como que, no te puedo decir que era todo, pero si era como que tenías como un escape mirarlos a ustedes, ¿no? Y yo sueño, es algo, yo porque soy hijo de las redes, porque, digo hijo de las redes porque hay gente que es famosa de carrera de verdad, como Daniel Alvarado, como esa gente que protagonizó, yo no sé cuántas novelas y tuvo un éxito que realmente se lo merece. Yo siento que a veces los de las redes tenemos un éxito que no nos merecemos, que está sobrevalorado, ¿no? Pero yo sueño con mirarlos a todos ustedes en Venezuela, ¿sabes? Que la gente los pueda ver y que en esto ya se presentaba Manuel, Manuel Ángel, que es un crack, y yo decía, bueno, qué cool, porque la gente lo valora, lo quiere ver, ¿sabes? Y yo siento que las redes cambiaron la fama para siempre, ¿sabes? O sea, hoy en día y tenemos un montón de gente venezolana que le está echando bola y que, coño, para mí sería muy cool ver a toda esa gente que estuvo, que está afuera, verlos otra vez volver y verlos hacer vainas de pinga. Yo un día iría muy pañado. Sí, es súper romántico. O sea, que tú lo dices, pero yo, y se me aburre, porque uno lo dice como, como... Verlo a ustedes con Marco, hueón, en Venezuela. pero a veces uno, tú lo dices, como que yo sueño, yo literalmente sueño eso, para que sepas. O sea, yo sueño eso. O sea, me levanto y digo, qué bola, soñé que fui a Venezuela y eso está... O sea, sueño con esas cosas y a veces me medio deprimo en las mañanas y todo eso, cuando rara vez tengo esos sueños. A veces me levanto como que medio triste y todo como que mierda, no estoy en Caracas donde estaba hace media hora, ¿me entiendes? Pero ¿sabes qué me gusta? ¿Qué me hace sentir bien? Que a pesar de que te viniste en el 2004, en el 2022, te deprimo, no estar allá. Eso significa que todavía lo tienes, hueón, corriendo por tus venas. Yo no decidí, o sea, yo no busqué la comedia, la comedia me encontró a mí, marico. Yo no soy comediante, yo no hago, yo hago música, marico, desde toda mi vida. Y yo cuando me hice viral en Vine por dos videos que hice, yo digo, verga, me gusta el significado que estoy teniendo. Yo quiero preguntarte algo porque a mí me arrechera, ¿sabes qué me arrechera? Cuando yo veo gente talentosa que la gente no sabe, no conoce. Yo te pido que... Yo lo hacía por la gente, marico. Yo te pido que este fragmento me lo dejes para mí en una promo en mis redes, ¿no? Tú hiciste un tema para una serie muy importante aquí, hueón. Dímelo tú, ¿a cuál fue? Grace Anatomy. Marico, ¿cómo esa gente? La gente no lo sabe, O sea, yo no te lo perdono a ti, marico. Yo quiero este fragmento para mis redes. A veces es medio triste decirlo y todo, pero a veces el venezolano no aprecia lo que hay en su propio país, hueón. Yo lo hacía... O sea, con decirte que este año me invitaron al Festival Brasileiro, no al venezolano. ¿Sí me entiendes? Es lo que te digo. Yo se lo preguntaba a Corina en conversaciones que no se publican. Le decía, ¿qué es lo más duro de todo lo que te has enfrentado en las redes? Y tal, me dice, me han sacado el contexto y me sacaba culo, ¿no? Pero es como que yo salga en Puerto Rico y la gente cobre mis temas y la gente se vuelve loca y en Venezuela estén pendientes de que digo, volveme mierda. Y la vaina me llegó porque yo digo, ¿qué estamos haciendo mal? Hay algo que estamos haciendo mal. De que no reconocemos esos logros nosotros y no se va a culo pero sale un colombiano. Lo hablamos con Grevy. Lo hablamos con Grevy. De ese tema de no apoyar a los de uno pero apoyarlos de afuera. Tenemos que picarle la torta a los nuestros, pero no lo... Claro, te pones una franela de cualquier jugador de la NBA pero eres incapaz de poner una vaina de Grevy porque es venezolano. O sea, marico, ¿sabes? No, porque la idea de picarle la torta es ese dicho. Claro. No es así, bueno, pero respondiendo a lo tuyo, sí, es burda de... A veces uno siente más apoyo afuera que en su propio... Greys Anatomy. Greys Anatomy, o sea, tú sabes que Greys Anatomy, el creador de contenido que fue Michael Christon, es el único carajo que ha logrado tener una serie, un libro y una película que fue Joraxi Park, digamos en el tope de ventas en el mismo momento, ¿no? Y cuando le preguntaron a él cuál era la magia de hacer contenido, dijo una frase que fue medio... medio robada de un filósofo pero que hoy se mantiene más vigente que nunca y yo la llevo tatuada, bueno. Todos los obstáculos le han sentido a los propósitos, o sea, él dijo con un propósito y un obstáculo y es la magia de la vida. Cuando tú quieres lograr algo y tienes una vaina que te lo tranca y tú dices voy a vencer esa vaina y todo el contenido que él hizo tanto en la serie como en el libro que fue el aloeste, la serie que fue Grey's Anatomy y la película que fue Joraxi Park. O sea, imagínate los tres monstruos que hizo. Y todo lo hizo bajo ese formato como crear un propósito y un obstáculo. Yo entré en razón cuando vi el episodio en un avión. Fue cuando yo me quedé como que mierda. Marico, estoy en el avión, puse el episodio y mi canción sonando. Fue burda. Ese fue el momento que yo como que caí en razón un poquito de lo que porque a veces uno no celebra mucho los logros, hueón. Marico, lo que tú hiciste fue trascendental, marico. Sí, exacto. Y la canción llegó... Yo me siento orgulloso de que me invites tú. Marico, tuvo top 10 en Billboard, en soundtrack del año. Fue el episodio más visto de Grey's Anatomy. Y yo que te lo digo que a veces dormimos juntos y todo. Se vienen cosas buenas. Mira, se vienen cositas. Se vienen cosas buenas. Odio eso, pero sí. El hombre viene con cositas. Tú sabes que me va a rechera. Que por cierto, yo no sé si sale este episodio ¿cuándo sale? Bueno, no sé si sale, pero yo creo que ya salió para cuando salga este episodio. Pero ahorita hay un juego que se llama Free Fire. Ahí va a salir una canción que dice... Ok. Free Fire. Mira. Free Fire. Échale la bola. Bájense Free Fire y escúchenla. Mira, tú sabes que lo que me va a rechera a mí es que yo me enteré por casualidad. Me lo encuentro en un show y me dice, no, Marico, estoy en Los Ángeles y hice una canción para Grey's Anatomy. Maldito, estás loco. Y yo creo que esa cultura de la cancelación de Venezuela, o sea, en Venezuela hay una cultura de la cancelación. Es decir, si no estoy muy de acuerdo con lo que haces, te vuelvo mierda y si eres mío, es como, eres mi casa y te puedo criticar. Pero no saben que a veces, eso es como lo importante que es para alguien que está en pleno crecimiento que te brinden la mano, que te brinden el apoyo. Claro. Así que, coño, marico. Sí, güey. Muy arrecho. Fue fina, fue fina, fue fina. Y de pinga, bueno. Es loco, güey, acabo de recordar que el que Michael Christian hizo fue ER, Sala de Emergencia. La cagaste, pues. No, mentira, marico. Coño, tenía que... ER, Sala de Emergencia. Mala serie. Esa es la que no era. No, pero, marico, es arrecho, es arrecho lo que hiciste, güey. Es increíble. Y nadie lo sabe. Grey's Anatomy. Y yo cuando lo hice, no sabía que era para Grey's Anatomy. ¿Cómo fue eso? Marico, no sabía que era para eso. Me dijeron que era para una serie de Netflix, era confidencial. Y me escogieron, me escogieron, me les gusté. Hay un montón de historias de venezolanos que han hecho vainas arrechas. La otra vez hablaba con Silverio Lozada, ¿sabes quién es Silverio? Claro. Tenemos una canción que vamos a sacar pronto. ¿En serio? Marico, Silverio es un crack. Y me dice que el carajo fue a los Grammy y se encontró al mané de Adi Yankee, le entregó un pendrive y después lo llamaron a la madrugada la canción. Es la canción de Wisin Yandel y Romeo. Y él me dice, estaba tan dormido que le pregunté, ¿qué es Romeo? Me dice, que es Romeo santo, cabrón. ¿Sabes? Y es... Romeo y Julieta. Sí, marico. Me imagino que el bicho dormido lo despierta con esa noticia. Romeo y Julieta. No, no, no. Y es la canción de me desperté y un cabello en la cama, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes qué? Marico, yo la tengo súper cabrón. Bueno, marico, ¿no es ahuyando como loba? Ahuyando como loba. Ahorita Edgar sacó una película y creo que no he visto nada en redes, weón. Y es como que, marico, el pana sacó una película porque todo el mundo no ha visto la película para decir, está recho o no, pero que ha recho, weón. Carajo, está sacando una película en Hollywood. Edgar es, Edgar es, marico, Edgar es como Simón Díaz, como guaco, ¿sabes? Es una vaina que llevamos en la sangre, weón. No, marico, Edgar para mí es inspiración de pana. Weón, estás loco. Edgar es, weón, yo digo que si alguna vez me tatuó la cara de alguien, me tatuó la cara de él. Marico, Claro. Vamos juntos. Sí, 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 vamos juntos. Conseguimos descuento por volumen. Dale, voy pendiente. Voy pendiente, no tengo ningún tatuaje, pero el primero, el primero va a ser 99%, tenemos un, un... No, pero Edgar, Edgar, si yo, a lo mejor él no lo sabe, yo, si Edgar llega a ver esto, Edgar te lo quiero comentar. Papi, te quedas loco. Te quedas loco. Sí, sí, te lo voy a contar. En Venezuela, me veo, o sea, cuando tú hablas de Edgar, es una vaina que es orgullo, es un hermano. Edgar es mujeres y hombres. Tato Ángel, Edgar. Hermano, exacto. Rón diplomático. Rón diplomático. Edgar es una vaina que nosotros nos sentimos orgullosos de ese pana, porque no solo lo que ha logrado, que obviamente es eso, pero aparte el carajo tiene un carisma, marico, tiene un ángel que, como marca personal, me parece que es una marca perfecta, y de paso es muy talentoso, entonces ha logrado vainas que todavía creo que no le hemos dado, desde mi punto de vista, el valor que el pana tiene para Venezuela, y creo que es por eso mismo, porque no va a Venezuela, ¿sabes? Entonces la gente de alguna manera sabe que es nuestro, pero lo siente afuera. Sí, lo siente como, es un chinazo. Lo siente como que está, es venezolano, pero no ha vuelto, entonces ¿por qué no ha vuelto? Marico, quiero que vuelva. Te imaginas a Edgar en el Zambil, weón, o sea, marico, estás loco, o sea, el pana, creo que... En Plaza Altamira. Sí, en Plaza Altamira, pero sí creo que, coño, marico, nos sentimos orgullosos de él. Lo estamos. Sí, lo estamos. Yo tuve el honor de conocerlo para una campaña, una película. Yo te lo escribí, me dejó en visto. No, en visto, me engrego. En gris, marico, y marico, pero de pana que bolas lo... O sea, nada más el carisma y cómo es él. Yo automáticamente entendí por qué él está donde está. Claro. Apenas lo conocí. Y yo dije, brother, es que estás ahí... Y a veces uno conoce a cualquier bicho ahí que está medio ahí, medio pegando, y es un calcehuevo, y entonces como que tú dices, con razón esta gente es lo que es, marico. Y... Tú sabes que yo tengo una visión sobre eso. Yo creo que la humildad... Esto es polémico. Voy a hablar de algo polémico. Yo creo que el tema de la humildad y de... Se da cuando no la necesitas. Es decir, cuando tú eres... Tú no tienes éxito, eres humilde, eres un huevón, marico. Lamentablemente la gente te ve así. En cambio, si Edgar Ramírez es humilde, wow, la gente lo valora full, pero es humilde porque ya tiene el éxito. Pero hay una falsa humildad, marico. Que a mí me encanta la falsa humildad. La falsa humildad. Y las redes están llenas de falsa humildad. Yo soy humilde. Primero cuando estás hablando de que yo soy humilde. Yo una vez te lo dije a Marco, le dije, es tu falsa humildad, marico. O sea, el bicho es un fenómeno. O sea, Marco no entiende lo que le pasa, pero Marco es un fenómeno. Marco dice, yo soy pelabola. Papi. Se lo ha pasado y dice, yo soy pelabola. Más rico que todos nosotros. Sí, weón. ¿Qué edad estás haciendo pelabola? Lo mamos, lo mamos. Pero hay una falsa humildad, marico. Está claro que hay una falsa humildad y abunda que te cagas. Arcángel dice, sabes que en estos días estaba en el cumpleaños de Gustavo, Gustavo Elís, que es mi pana, y estaba un chamo, como lamento que no acortarme el nombre, pero lo voy a publicar en estos días en una foto, ¿no? Gustavo, llégate para el podcast. Tira era, tira era. Sí, no, es un chamo de 20 años, tiene 20 años. Y para mí fue revelador porque él me dice en el cumpleaños de Gustavo, ¿sabes que cuando yo tenía 13 años reuní para ir a tu conferencia en Ciudad Bolívar? Y fui y cuando hablaste del éxito, hablaste de que el éxito no tenía que postergarse, que había que arriesgarse porque mucho análisis produce parálisis. Y llegué a mi casa con 13 años, brother, y le dije a mi mamá, acabo de escuchar algo que va a cambiar lo que estoy haciendo. Voy a tomarme el atrevimiento de leer porque no me lo sé de memoria. No, no, tranquila. Pero mira lo que el chamo ha hecho, ¿no? Se llama Ale y en este momento espero poner este pedacito del video para poner su foto, ¿no? El carajo es ganador del Latin Grammy con un tema con Rosalía y Travis Scott. Además de eso... Ay, marico, Arca. Claro, exacto. Además escribió Helicóptero de Farruko, Leyenda de Karol G, Llamé para verte de García y Darrell y Papi con DJ Nelson. El chamo tiene 20 años, es un fenómeno. No, pero no es Arca. No es Arca. No es Arca. No, no creo que sea Arca. Se llama Ale. Arca no tiene 20 años. Yo lo voy a subir, yo lo voy a subir. Y la vaina me... Yo dije, brother, tenemos tanto talento en Venezuela y tantos chamos que la están partiendo y nadie les para, güey. Nadie... Todo el mundo sabe quién es Hobby on the Drone, pero no sabe quién es Ale, brother, que se caiga ganando un Grammy. ¿Entiendes? Yo creo que a medida que nosotros vayamos valorando lo nuestro, esto que están haciendo ustedes, nuestro talento, cuño, todo va a cambiar. Sí, hablábamos con Gravy de eso un poco, del pana que está... de Disney. ¿Qué fue lo que estábamos hablando del pana de Disney? El vicepresidente, creo, de algo de Disney. De algo de Disney. Igual en TikTok, uno de los... La chica. Es una chama venezolana, de las más duras en TikTok. Que está encargada ahorita en Latinoamérica TikTok de Latinoamérica. Científicas, venezolanas, un montón de gente que la está partiendo. Hay un gentío, pero bueno, lamentablemente no hemos... Me atrevería a decir que por eso estamos como estamos, ¿no? Es posible. Es posible. O sea... Porque todo el mundo sabe quién es Elon Musk, pero nadie sabe quién es... Hay un chamito venezolano que tiene 25 años y tiene una empresa que está valorada en 25 millones de dólares, en 500 millones de dólares y vive en Venezuela. Nadie sabe quién es. Porque si eres venezolano pierdes valor. Claro. Y es una cagada, pues. Pero bueno. Sí. Yo creo que es un proceso cultural que tenemos que madurar. Y le buscas la excusa de por qué tiene 500 millones. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Total. Está enchufado, ¿no? No, porque todo es enchufado, weón. Se come sushi y eres un enchufado, weón. Sí. Tú sabes que hace rato dijiste algo, ¿no? Que cuando yo te preguntaba por qué la gente puede tener arrachera. Bueno, ¿por qué eres enchufado? Tú sabes que yo pienso que tener criterio en las redes sociales es muy caro. Tiene un costo muy fuerte. O sea, que tú pienses algo, yo lo llamo en la agencia el control de la tendencia. Si el público en general tiene una opinión y tú vas en contra, marico, te apedrean digitalmente. O sea, por ejemplo, en las marchas, uno de los puntos de por qué la gente me tachaba enchufado era porque en las marchas yo no publicaba las marchas. No sé si se acuerdan. Tú tienes que haber publicado de las marchas porque sentías presión, tú te... Marico, yo que no te la sentí. Yo no tenía que y lo hacía. Porque yo soy... Tú vives aquí, marico, te sabías culo y lo tenías que publicar. Pero no publicabas cualquier cosita y era mira, pero por qué, qué, te vendiste. Tú sabes que yo ahí, yo tuve un proceso allí y bueno, que me senté un día y dije, Dios mío, porque yo salí a las calles, yo estaba en Venezuela en ese momento y veía, yo iba a la Plaza Altamira y veía que los que estaban en la esquina quemando caucho eran carajitos de 15 años, marico. Y yo soy papá, weón. Y yo decía, yo no quiero que un proceso político lo lidere un chamo de 15, 14 años que cree que está jugando paintball con un escudo, con una cruz, weón. Porque se vacila, porque es sabroso. Puedes irte a una esquina y tirar bola de botella a los guardias y tal, y no sé qué. Y fíjate lo que pasó, 120 muertos jóvenes, dime el nombre de dos, weón. Neymar. Dime otro. Los olvidaron, brother. La chica esta, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La modelo valenciana. Marico, ¿cómo se llamaba? No tiene sentido de que hayamos perdido 100 adolescentes y nadie sabe cómo se llaman, Sí. Yo no me acuerdo el nombre de mucha gente, marico. Pero, yo soy terrible con los nombres. Pero si es verdad, a nivel nacional. La única que me lo ha contestado hacía el pelo es Shirley Barnaby, weón. Pero realmente, ella, porque es una crack, la miro. A veces yo veo a alguien y, ¿cómo es que te llamas tú, hermano? Sí, pero el público, o sea, el venezolano en general, ni se acuerdan los nombres de los niños que murieron. Es que tiene toda la razón, no es excusa. Sin irte muy lejos, olvidamos muy rápido. Memoria corta. Entonces, yo digo, yo digo, ese proceso tenían que estar los líderes políticos, weón, ahí 24 horas echándole bola y fino. Pero no, no adolescentes, chamitos que mataron, weón, y que yo decidí en ese momento, desde mi, weón, mi poco impacto que puedo tener, no incentivar que eso siguiera pasando porque se estaban muriendo niños, marico. Y eso hizo que la gente me peleara, weón, y que eres un enchufado, me al tuarillo y tal. Y yo dije, bueno, ese es el costo que tengo que asumir, yo lo asumo. Pero hoy en día, la historia me dio la razón. O sea, hay madres que lloran todavía sus hijos de 15 años y de 16 años y políticos que todavía quieren hacer política y marico, era tu rol, no el del niño. ¿Lo ves? Nunca había dicho esto en una entrevista. Ni ese rol de Abelardo, ni el de Israel, es el de los políticos. Así que les agradezco que me hayan dado a este espacio. hermano, por venir. Por venir. Yo voy a tomar este bichito último ya para terminar. Respóndelo pues. ¿Eres enchufado o no eres enchufado? Tú sabes que yo una vez estaba en una entrevista con Chirly y yo le digo, Chirly, pregúntame si soy chavista o no soy chavista. ¿Votaste por Chávez alguna vez? Nunca en mi vida, marico. Nunca en mi vida. Pero tú sabes que hoy creo que no hay nadie que esté en Venezuela que tenga un ADN 100% puro. Marico, es imposible. Es imposible. Ey, sin decirte algo. Yo sí me he tomado ahí, yo sí, pero porque mi papá es cubano, mamá huevo. Mi papá se fue de Cuba en barco y ya sabía todo. Pero no juzgo porque no juzgo para nada. No, pero si tú estás en Venezuela hoy y esto capaz, huevón, genera una polémica de puta madre, pero si tú estás en Venezuela hoy es imposible que tú no vayas a un restaurante que tenga que ver con alguien, que tenga que ver con alguien, que tenga que ver con alguien. En algún momento era que si tú, marico, salías en una foto huevón con alguien, te volvían mierda. Hoy en día hay una realidad. Estamos en Venezuela y los que están ahí tenemos que... Chávez ganó la primera vez, pues. Corríjeme. Él ganó. Corríjeme si estoy equivocado. Y hay gente que votó por él y hay mucha gente que votó por él y no, pero eso no te puedo satanizar porque votaste por Chávez. ¿Qué es un enchufado? Una persona que se beneficia de alguna manera con algún... O sea, que trabaja con el gobierno y ya, trabaja con el gobierno. O sea, que para ti, por ejemplo, una madre trabajadora que trabaja en los tribunales de secretaria es un enchufado. No, para mí... Trabaja con el gobierno. No, para mí enchufado es que adquiere un dinero... Para mí es un enchufado, mira, para mí es un enchufado. Para mí es uno que adquiere un dinero que... No, para mí... te voy a explicar. Termina de decirlo. Que adquiere un dinero que no debe ser para él. Eso para mí es un enchufado. Eso es un enchufado. No, pero es que todo el mundo, al final del día, todos los países del mundo hay gente enchufada... No, 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 pero para mí, por ejemplo, es mi concepto. Cobran algo que está sobreproporcionado a lo que de verdad vale. Claro, y de repente... Ese es el enchufado. El que agarra una obra y agarra el billete y no la termina. Una denunciada desproporcionada. O sea, yo vendo, yo hago clavos, marico, esa es mi compañía. O yo inventé que quedan los clavos. Mira donde estamos ya definiendo el concepto de enchufado. Clavos. Yo hago clavos, marico, porque yo tengo una compañía de clavos o la creé ahorita porque me quiero enchufar. Y el gobierno, yo le digo al gobierno, mira, marico, ponerle clavos a toda la autopista en la parte de allá te salen 30 millones de dólares. ¿Un millón? No, porque es desproporcionada. Pero a mí me salen 500 mil dólares. Claro. Pero voy a enchufar. Eso es voy a enchufar. Pero, por ejemplo, si tú tienes tu empresa... Pero al final del día la palabra enchufar es relativa porque en Estados Unidos hay enchufado, en Colombia hay enchufado. Si tú estás en Venezuela y tus padres tienen una empresa que viene de hace 40 años vendiendo clavos y los contrata el gobierno y su margen es adecuado y su proceso es lícito, limpio, transparente y le trabaja el Estado y le pone los putos clavos en la autopista. está bien. Hermano, está bien. Pero hay gente que lo sataniza. Exacto. Bueno, marico, pero es que ese es el peor ahorita que cualquier persona que le vaya relativamente bien eres enchufado ya en Venezuela. Y ese es el peor que hay que ver últimamente. En todos los países del mundo trabajar con el Estado sería lo máximo que puede pasar. Ojo, yo lo digo desde mi perspectiva de afuera porque yo no he vivido a Venezuela. Yo no tengo, o sea, no te puedo decir. Yo lo digo como lo veo y como lo entiendo. Pero yo no te puedo decir, pero yo sé que hay gente echándole bola porque los conozco, marico. Claro. Los conozco, hay gente que le está echando un cerrebola. La gente ahorita en Venezuela ya no está pendiente de que si este es de este lado o de este lado. La gente ahorita está pendiente de quién hizo. no, en tema de política, de un gobernador, un gobernador más que todo, un alcalde. ¿De quién hizo? No me importa si eres de este lado. Lo hablo por carabobo. ¿Quién y por qué la cava? La gente, bueno, votó por el pana. Votó por la cava, marico, igual como votaron por el echacado que le está echando bola y hace su vaina. Entonces la gente ya no está buscando si eres de este lado o es de este lado. La gente quiere resultados. ¿Sí o no? Total, total. La gente quiere vivir en paz, marico. Eso es lo que pasa. Y no es la paz. ¿Tú estás asilado? ¿Ah? ¿Tú estás asilado? Sí, sí, sí. ¿Y tú? No tengo pedo. No, no. Tú sí puedes ir, marico. Me encantaría. ¿Por qué no vas, pues? No tengo pasaporte. Pues tú puedes entrar con tu cédula y sacar un pasaporte. Pero soy americano y necesito visa y eso es un pedo. Ah, necesitas visa, claro. Necesito una visa. Pero me gustaría sacarme el pasaporte venezolano y voy. Me encantaría ir. Yo quiero ir. Quiero ir este año, te hablo claro. Yo creo que este año va a ser el año que voy a ir a Venezuela. Ojalá. Pero me llamas cuando vas. Por favor. Te hacen FaceTime. Muy fino. Te va a presentar en Pispas, seguro. Ahora vas a Zampin. Que es una de las... Zampin le está echando. Que ha rechado Zampin, marico. Marico. Y me consta porque Zampin me está echando los cuentos de sus planes. Yo lo veo en el gimnasio entrenando y yo te he papeado ahorita. ¿Te he papeado ahorita? Sí, sí, marico. Oye, me ha rechado. Oye, porque estaba gordo. No, no, ahorita no, ahorita. Estaba gordo cuando fuimos de gira para chicar en el chinchorro. Que ha rechado que yo fui pa' Pispas y no comí la pizza porque ya estaba full de una comida que me había metido antes. Marico, pero ven acá. En serio, hablando en serio, lo que está haciendo Zampin es maravilloso. Es que es un ejemplo, marico. Y yo me acuerdo cuando Zampin me echaba el cuento de que él estaba viniéndose para acá. Él estaba haciendo todos los trámites para venirse. Y me decía, marico, es que tengo esta vaina y de verdad creo en la vaina, marico. Y creo que lo puedo hacer y encontré la manera y lo voy a dar un chance más. Marico, y le funcionó. Y me vi arrechísimo, marico. Y esa vaina es admirable. Y ya es un point como una referencia en Caracas. Es una referencia en Caracas. Es el hotspot. El hotspot. Es un hotspot. Sí, pero bueno. Pero bueno, coño, señor Israel, gracias por venir. Gracias por invitarme. Mira, la pasión increíble. Primera vez que tomo, verga, Manuel, o sea, yo quiero ir integrado, pero a mí me haga cague, weón. No, pero ahí sí se veo yo. Sí. De verdad. Es que ahí ya te pone a liga, ese es el peor. Y nos podemos caer toda la noche aquí. Yo voy a ir. Tranquilo, pero... Bueno, ya lo dijiste. Baja ahí. Mira, creo que no sé si rompió el récord de más tiempo en un episodio. No sé, hermano. ¿Esto llevamos? No, nosotros el episodio más largo es el 99. Ah, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad, Manuel. Pero me lo vacilé full. Está bien rechísimo. Aparte que hablamos cosas de pinga y... Sí, interesante. Coño, gracias por venir, hermano. Recuerden seguirnos en arroba99% en Instagram, Twitter y Facebook, 99% en TikTok y Thriller. Porque tengo tiempo y estamos pegados. ¡Pegados! Vacilón esta vaina. Llegó a baja tarde, ¿no? Verga, qué coño. Un vacilón. Mira, recuerden seguir en Israel en las redes. No me etiqueten a mí, por favor. Si lo van a insultar, insúltenlo a él. Insúltenlo a él, no a mí. No, pero cuando te han etiquetado te han jalado bolas. A veces no. Últimamente sí. Sí, sí, sí. Últimamente sí. Te han jalado bolas, ¿no? Mano, me bajaste el micrófono aquí. Oye, disculpa. Coño, gracias por lo que estás haciendo. Coño, gracias por lo que estás haciendo. De nada. Exacto. Yo a veces respondo, me pongo la troleada y pongo de nada así, a veces. No, pero cool. Coño, Abelardo, te quiero, te respeto, hermano. Te quiero, hermano. De verdad, de verdad te digo algo. Quería estar aquí. Yo poco voy a entrevistas, pero quería estar aquí porque creo que lo que están haciendo es muy cool porque raya entre entre lo divertido pero se ablande más. Abladera de paja también, weón. Estamos en la sala de la vacío. Pero cuando tú llegaste, pero abladera de paja buena. Buena. Tú te sientas con tus panas a hablar paja y salen unas conversaciones arrechísimas. Esto es como si hubiese pasado eso. Pero sabes que yo que soy un carajo que pienso en marketing 24-7. Sabes que pienso que ustedes la hacen muy amena pero no es permisivo. Hacen preguntas que tienen que hacer. Sabes, te eres mi pana y te quiero pero eres enchufado. Entonces eso de no ser permisivo es la magia de estos podcasts. Total. Y hay que preguntar, weón, porque yo sé que hay gente que ahí está bien y que no, pero ¿por qué no le preguntaste? ¿Por qué no le preguntaste del divorcio, de la relación? No, no, no. Vamos a preguntar. Para eso vayan para Televen. Exacto. No sé cuáles son los programas porque yo no veo Televen. No, Marico, tengo muchos años en él, pues. No, pero ve esa vaina. Hasta vitrina. Eso, ahí está. Saludos para esa gente. ¿Te vale? Bueno, con millones de seguidores, Israel, directamente desde Venezuela nos acompaña aquí a deleitarnos con ese talento del marketing. Le dicen el gurú. El gurú de las redes sociales. El gurú de las redes sociales. Marketing. En Facebook. Experto en marketing de redes sociales. En Facebook tiene muchos seguidores. El gurú, el influencer de las redes sociales. En mi casa, Marico, yo iba a elegir un alfombro y no pude porque le elegí a Claudio. Vacilaste, vacilaste. ¿Estuvo bueno o estuvo malazo? Le gustó, pero bien poco. Viste, vacilón. Ah, bueno, sí. Mira, le mandamos un beso en el uñero. ¿Otra vez? Claro, papi, porque no sé lo que tienes acá. No, en el dedo chiquito. No, en el uñero, en el uñero. Porque el uñero siempre es discriminado. Nadie quiere el uñero. Toma un besito en ese uñero.